¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a este directo que vamos a celebrar la llegada de Guardian Rising. En estos primeros momentos siempre es un poco extraño porque nunca sabemos si lo hemos conseguido configurar todo de forma correcta y sobre todo si nos estáis viendo. Así que lo que os pediría es, si hay alguien por ahí, por favor, dad señales de vida, decirnos que nos estáis oyendo, también si hay problemas con la música o sobre todo, pero vamos, en definitiva, si hay algún tipo de problema o algo que nos queráis comentar porque para nosotros es muy importante en estos momentos del inicio siempre de un streaming para ver si hay alguien o estamos aquí hablando solos con el micro. Sí, claro, vamos a ver música altilla, vale, pues la vamos a bajar un poquillo chicos porque hemos tenido un pequeño percance con ella hasta hace nada. Vamos a bajarla un poco o incluso hablar un poquito nosotros más alto a ver si así se nota el cambio. No sé si va a ser mínima, pero decirnos si se ha notado un poco de bajada de la música o no. Como estáis viendo en la pantalla, hasta que vayáis llegando un poquito todos, vamos a hablar un poquito de la expansión, aunque bueno, ya muchos de vosotros habéis visto el análisis de... ¿vale? No, que estéis leyendo los comentarios. Habéis visto ya el análisis de la nueva expansión de Guardian Rising, ya la tenemos aquí y bueno, vamos a brevemente mencionar cartas más emblemáticas de este set. Sí, claro, porque viene además con unas cosas impresionantes, así que de momento mientras va entrando la gente, ya sabéis que digamos el plato principal, el menú del día es que vamos a hacer un opening, vamos, brutal, 120 y muchos sobres, honestamente, así que esperamos que nos toquen muy buenas cartas, así que mientras va entrando la gente, simplemente vamos a ver las cosas que esperamos, las cosas que nos encantaría que nos tocasen. Bueno, yo creo que está claro que la carta más... ¡FORRARSE! ¡FORRARSE! ¡Lo han traducido por FORRARSE! Al final, make easy money, pues perfecto, ¿eh? Me encanta, o sea, la traducción de everywhere, de FORRARSE. Yo pensaba que iban a hacer algo como dinero fresco o algo, pero bueno... Dinero fresquito, no, pues hubiera molado, pero FORRARSE me gusta, o sea, ha sido una buena traducción de estas de Pokémon. Mira, mira esto, mira esto, mira esto. Bueno, ayer, los que nos seguís por Twitter, subimos una imagen en la que dejamos bastante claro, o bueno, dejamos entrever cuál va a ser el cáncer de este formato, y lo tenéis aquí. Un DecidaIGX HyperRare, que por cierto, va a venir dentro de poquito en Full Art, en la Premium Collection, pero es que este es precioso, o sea, me encanta ahí con la capa, es la leche. A mí me gusta mucho Trampa, ¿eh? Me parece precioso el Trampa. Me encanta, a ver, vamos a ver el HyperRare, porque el HyperRare también mola, mola, mola. O sea, estamos aquí enseñándonos cosas, que esto está en no posesión, evidentemente. Bueno, pero yo creo que evidentemente, o sea, lo que vamos a ir todo el mundo... Bueno, qué bonito el Icarroc. El Icarroc es precioso, es una barbaridad. Y el Metagross, el Metagross en HyperRare, ¡buah, es la leche! Yo creo que todos vamos aquí, a por lo que vamos, que estamos bajando aquí, bueno, aquí está, aquí está, ha llegado. Míralo, míralo, míralo. La mejor carta de la expansión, chicos, o sea, esto tenéis que tenerlo claro. Es tanto el texto que tiene, que está levantando la cabeza a Tapulele para que le veamos. Como en HyperRare y en Full Art es peor, porque es que mirad, o sea... No se lee casi, sí. Le tapa, o sea, le tapa prácticamente todo el cuerpo. Es tanto el texto que está tan bonito. Esto, chicos, es la mejor carta de la expansión y ya, o sea, y os lo decimos de corazón. Si tenéis ahorros, tenéis que gastaros en esto, porque es que no, no se puede hacer de otra manera. Por desgracia o por lo que, esta carta es tan buena que se va a llevar en todos los mazos y además va a cobrar una importancia aún más, si cabe, cuando rota el formato. Así que yo recomendaría a todos vosotros que... Es que no se puede hacer radical. Luego ya en el próximo, igual, sin correr de entrenador, sin toda la velocidad que tenemos en este formato, igual una copia o puede que incluso también dos, no vaya a estar mal. Pero es que la gente, al fin de cuentas, cuando se va a Nubes Seekers, se va a Correo y todo eso, al final va a cambiar todo eso por partidarios. Como estábamos en el formato de Black and White y todo eso, o previo Phantom Forces, que eso hizo que cambiasen muchísimo el formato. Tapu Elena. Tapu Elena, ya está. Tapu Elena, totalmente. Tapu Elena, hate. Ya está, un día sales en un directo así. Tapu Lele. Tapia Lele. Tapia Lele. Bueno, luego tenemos aquí, ¿qué más? El Turtonator, los Tapu Koko, es muy bonito. Super chulo, en rojo hay todo. Y eso que el diseño del bicho tampoco es muy bonito, que digamos. Esto me encanta, el Bicabolete, o sea, es que es brutal, todo amarillito. Luego tenemos aquí Wishiwashi GX, un Pokémon portentoso. Sí, sí, portentosísimo. Luego Wailorex, probablemente. Aunque aquí tenemos aquí un Wailore, que yo en primera instancia pensaba que era bueno, pero no, tienes que tirar moneda. Si no hubiera que tirar moneda, a pesar de los 40 puntos de daño, no está mal. Y eso, 202 puntos de vida para un premio está bastante bien. ¿Vosotros, chicos, qué cartas os gustan? De Guardian Rising, ¿qué habéis abierto? Contadnos también un poco. Bueno, también vamos a enseñaros... Sí, porque habrá alguno que ya habrá abierto. Claro. Vamos a aplicar... Mira, mira todo lo que tenemos aquí. Madre mía, o sea, pero mira... Hay muchísimas... Míralo, míralo, el refuerzo de agua. ¿Se llama así? Sí, claro, igual que refuerzo oscuro. ¿Se llama así? Refuerzo de agua. Pues me encanta, porque parece esto una púa de estas de guitarra, ¿sabes? En plan para tocar. Bueno, parece una púa, ¿eh? Bueno, si tú lo dices. Esto, soplador de campo. A ver, no, sí, la traducción literalmente es, o sea... Yo lo llamaba aspirador, pero se ve que es que sopla. Sí, es que es un... El aire va para afuera. Es que es un blower, entonces... Claro, esto... Es precioso, sí. Me parece mejor que el otro, o sea, vamos a ver el otro, porque lo tenéis aquí. Es que compara, o sea, es que ni punta de comparación, lo siento. Prefiero el nuevo, prefiero el nuevo. La Max Potion es otra cosa igual, aunque aquí sí que... Ah, mira, aquí no sale. Igual. Yo sí que igual, sí que me quedaría con la antigua, pero igualmente me mola. Tilo, esa carta que vamos a jugar todos. Sí, 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 te llevamos definitivamente. Bonita es, bonita es. O sea, yo es que Tilo no... Me caía mal. Me ponía nervioso en el juego. Bueno, a mí me daba un poco... Jala que me parece... Jala que en español es Caudan, como en el juego, claro. Los Caudan de la isla, ¿no? El Caudan, Caudan, Caudan de la isla. Caudan es un Caudan. Vale, vale. Me parece una carta bestial para el futuro formato. Ahora no sé yo si se va a ver mucho. Y bueno, yo creo que... Caramelo raro, claro, evidentemente. Y pasa las energías y vamos a abrir. Y este estadio me parece muy interesante. Sí, sí. Esta, bueno, aparte de los otros, porque son muy interesantes. Vamos a ir a lo gordo. Al festín de las foil. Sí, sí. Buah, es que... Vienen cuatro energías, Shady, chicos. La doble bola incolora. La doble bola. O sea, es que es brutal la carta esta. Es increíble. Es preciosa. Yo estoy... O sea, es mi nuevo amor esta carta. O sea, yo quiero ya cuatro. Estoy esperando que este opening salga. Sí. Y bueno, luego ya tenemos aquí energía lucha, planta y eléctrica. Así que bueno, yo creo que ya sí que sí, ¿no? La golden nugget. La golden nugget. Os vamos a enseñar lo que tenemos preparados para vosotros. Queríamos darle un poquito de tiempo, ¿no? A que entrase la gente en el streaming. Que no sé muy bien cuántos somos. Bueno, igual hay una persona. Bueno, yo creo que habrá más de una persona por... No sé, no puedo verlo. No lo estamos viendo. Desde aquí no sé cuántas personas somos en el streaming. 56, ¿no? Bueno, aquí sale 56. Luego de eso no sé si es fiable o no. Bueno, pues lo tenemos aquí todo esto aquí. No, quita, tráidame, anda. O sea, el resto lo manejas tú. Ah, vale, ya está. Bueno, pues chicos, esto es lo que tenemos para hoy. Los 50... Perdón, 125 packs de Pokémon Sol y Luna. O sea, es impresionante y yo creo que nos pueden salir muchísimas cosas. Así que de corazón espero que... Yo de corazón espero que nos toquen muchísimas cosas. Y vamos a empezar a abrirlos, pero un segundito antes de empezar con ello queremos dar las gracias a Jordi Noel Cortés y a Joyster que nos han ayudado con Patreon. Que bueno, que también nos decimos que lo hemos habilitado hace poco. Que tenemos un sistema de recompensas y bueno, con material exclusivo y con mucho... Lo tenemos aquí con la pantalla en negro, pero para que veáis que aquí tenemos nuestro Patreon. Y queremos darle las gracias a esas dos personas que nos han donado. Que son nuestros dos Patreons. Como podéis ver, tenéis un montón de posibilidades de apoyarnos económicamente. Ya si visteis el vídeo de preguntas y respuestas, más o menos lo estuvimos explicando y tenéis bastantes tiers en virtud, ya no solo de vuestra economía, sino de las ventajas que queráis. Luego también en nuestra página de Twitter tenéis acceso directo a todo lo relativo a la pestaña de donaciones. Así que, si nos prestáis algún tipo de ayuda, lo vamos a agradecer enormemente. Porque eso nos va a venir bien para equipo técnico, para ayudarnos con el canal, para traer más openings. Y sobre todo, también para tener más sorteos. Claro. Que eso es muy importante, que no sale gratis, no es humo. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a estar un rato, pero yo espero que salgan muchísimos Tapu Lele. Y bueno, ¿por qué no, Shinies? Así que, pues, vamos con ello. Vamos a empezar ya, súper fuerte. Primero, el primer pack de... Que, por cierto, creo que aquí también siguen saliendo energías básicas. Que eso viene muy bien. Aparte, chicos, que os decimos, os hemos esperado, ¿vale? Hemos tenido esto desde hace un tiempo, pero os hemos decidido esperar porque es importante. Queremos hacer este opening con vosotros. Así que de aquí, bueno, el Sableye, que había generado muchísimo interés por el tema de los suportes. Yo creo que no es para tanto, ¿eh? Y bueno, venga, vamos con el primer sobre, que salió un Absol, que bonito. Un Absol Reverse. Y un Whiskas. Y un Whiskas. ¿Sabes? Estaba el otro día viendo el opening que hicimos hace un millón de años de duelos primigenios y no paraban de salirnos Whiskas. Whiskas. Si no, Whiskas se llama. Mira, un Vanillux, que no es demasiado bueno. A ver aquí qué toca. Un Woodra, que este tampoco, bueno, yo prefiero Trampa, la verdad. Sí, hombre. El Trampa de esta expansión me parece muy bueno. Y por cierto, un Phantom, que este Phantom es el crema. Para Trevenant. Que mola un cacho porque sale con Mimikyu. ¡Hala, es verdad! Sí, sale con Mimikyu. Está súper guapo. Está súper chido. Y bueno, forrarse, forrarse, claro que sí, forrarse. Forrarse aquí. Espero que no salgan demasiado forrarse. Bueno, hasta aquí normal. Hostia, dos estadios. Hola, además, el altar del sol y el altar de la luna, esto está bien. Y bueno, vamos a ver ya que nos toca. Un VTB, que no me parece malo, y un Victini. ¡Qué bonito! Es precioso el Victini, que es el de... Para la Mega Agro. Claro. No estaba pensando yo en otra cosa, no dirás. Tenemos 125 sobres, o sea, es que vamos a estar aquí un buen rato. Hombre, pero yo espero que se ha probado. Mira qué bonito el Rock Rad. Y me parece mejor que el Promo. Es precioso el Rock Rad. El Paraíso de Eder. Bien, 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 esto es bueno. Esto es muy bueno. Esto es muy buenísimo. Por una doble energía incolora, 30 y unimos dos energías básicas a un Pokémon de nuestra banca. O sea, es que es vastísimo. Yo creo que sí que se va a jugar. Esto me parece bueno. Este era el que reducía el daño, ¿no? Para Tapu Koko y Tapu Gulu. ¿Qué es esto? Bueno, y más cosas. Pero esto es para los básicos, ¿cierto? O sea, cuidado. Sí, para Tapu Koko, para Tapu Gulu. Eso puede ser bastante... Oye, pues mucha suerte al Eastward 98, que le ha salido una incolora a ese ini. O sea, que está brutal. Y esto... El Shandlas. El supuesto es Lulpuff. Bueno, sí. El supuesto, porque no robaba dos si estaba activo. La verdad, la primera GX será Wishiwashi. Pues no lo digan mucho, no vaya a ser que... No vaya a ser que salga. Bueno, Phil Blowers, ya de momento esto es bueno. El Machop. ¿Cómo se llama? El estadio. Colina, Salta, Agua. Colina, Salta, Agua, sí. El Machop y un Talonflin. Se están haciendo de rogar, eh. Ahí está lo que te estaba diciendo. A ver, son 125. O sea, es que... Anda que no hay... Ya, pero yo quiero que salgan ya. Hombre, no te jode. Y yo... Dos metas. Dos metas, para que roboces. Y un Garbodor. Bueno, está bien, está bien. Basura, avalancha. Está chulísimo. Que yo creo que Garbodor sí que se ve... Bueno, a ver. Pienso que se va... Vamos a verlo, porque... No, sí, se va a jugar, ¿no? Vamos a verlo, porque... O no, no lo sé. Es que no puedes hacer una playlist. ¡Qué bonito! El Hak... El Hakamo. Hakamo, oh. Hakamo. Y un Salasle. Joder, está... 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 Yo me acuerdo el anterior opening que tuvimos. Es que tuvimos mucha suerte en el anterior opening, eh. Buah, es que salían... Bueno, a lo mejor ahora flipas. Salen un... Mira, el multi-interruptor, que está muy bien. Una Shiny. ¡Toma! Bien, 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 bien. O sea, te he visto ahí velando por la salud de los followers, porque no has chillado lo suficiente como para extirpar. A ver, porque no ha sido una doble... una doble incolora, que si es una doble incolora, sí que... sí que grito. Pero está muy bien, está muy bien. Yo no me quejo, yo no me quejo. Para cambiarlo por el otro, pues oye, yo perfecto. Genial, eh. Y el grab de Alola, mola, eh. Me mola. El, a ver, sí, mola muchísimo, pero... El dibujo, pero es una mierda, es malísimo. Sí, sí, no se va a jugar. El LOL de Jonathan, dice. La Rescue Scratcher, esta que es muy buena. Me parece un pedazo de carta esa, madre mía, de la oportunidad de hacer, bueno, otro Victini. Otro Victini. Vale, ya tenemos Machop y Machop para la Yarados. Para la Yarados, ¿no? Para que no te gane el Deci. Para que no te gane el Deci. Una malo, un wishy-washy de estos malos. Eh, un... Uy, ¿esto venía en el set? Sí. Uy, yo no me acuerdo. No voy allá por lo que estoy viendo. No, 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 no voy allá. Abre otro, abre otro, abre otro. Sí, 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 sí. Abre otro. El Gumi de ganchillo, sabemos. ¿Tiene ganchillo? Sí, sí, está hecho de tela. A ver si sale otro. Una Max Potion. Un Sudobodo. Este me parece un pedazo de cartón. Pobre Rayquaza. Y... Pobre Igarde, eh. Y otro Victibell. O sea, tenemos un montón ya. Ah, pero yo quiero los X. Venga, y los GX. No te jode. Y la DCE, Shiny, la doble bola. O sea, es que es brutal. Camilla de rescate. Este es el Gumi. ¡Ay, qué mono! Míralo. Sí, como el Poliwax. Como el Poliwax que... Es súper bonito. A ver si sale un Drampa GX, que lo están diciendo por ahí. Bueno, un oricorio de estos de... De plamenco. Mira lo que tú decías, danza apasionada. ¿Ves? Sí, sí. Y encendido, ¿no? Ahí nos han molestado mucho. No han dicho encendido. La primera GX era el Lick and Rock. Bueno, vale. Oye, pues yo encantado. Si es en Full Art, que es... Mira, el Reverse, el Paraíso Avedere. Y el Tendacuer. ¡Oh! Tenía razón. ¿Quién ha sido? Por favor. No, no, no. Rical. Que... Sí, no. Que por favor, decid que la siguiente va a ser una doble incolora. Hostia, qué guapo. Y este bicho me parece... Estoy en una dura lucha. Adivinaste, sí, sí, adivinaste. Sí, totalmente. Hay una dura lucha entre este y el Full Art. O sea, a mí me gusta más el Full Art. No, a mí me gusta más el Full Art. También mola este. Y el Tendacurus me encanta el artwork, ¿eh? O sea, es la... Hay unos artworks muy bonitos. Es súper... No sé, parece como violento. Y bueno, Lick and Rock no es la mejor GX que esperábamos. A ver. Hombre, eres Tapu. 125 sobre yo. Espero que Tapu. Lele, un par, seguro. Un Blissey y un Heliolis. Bueno. Bueno, vale. Meramente testimonial. Elena, voz de profeta. ¿Cuál es el precio de la doble incolora? Pues la verdad que no lo sabemos. Ah, mira. Esta ha tocado la primera ya. ¡Ay, toma el trampa! Bueno, pero este es bueno, ¿eh? Este es un pepino, pero amasar. Te metes una básica del mazo y luego ciclón poderoso. Tienes el ataque de Libertalex. Lo llevas a la banca. Es la leche. Y luego estábamos que nos ha tocado esto. El loto de energía para la... Este no está mal, sí. Para buscar sobre todo... Una doble incolora. La doble incolora es Eini. Claro, la busca es correcta. Energy loto. Vamos a hacer energía. Venga, anda, por favor, Tapu Cocos. ¿Dónde está? O sea, no, Tapu Cocos no. Tapu Lele. ¿Y el siguiente cómo? Pues no, por favor. ¡No! Lo he dicho, lo he dicho. Escúchame. He visto, he visto el amarillo. He visto el amarillo y he dicho... Lo he dicho, lo he dicho. ¿Has dicho que tocaba Tapu Cocos? He dicho, el siguiente va a ser Tapu Cocos. Y me he equivocado y he dicho, no, Tapu Lele. Pero ha sido ya demasiado tarde. Está súper chulo, ¿eh? Me encanta. Madre mía. En Fulal es muy bonito, pero luego en la práctica jugarlo no sé yo si va a tirar mucho. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Dios, pues bueno, a ver, está precioso. Quise decir Tapu Lele, Tapu Lele, pero bueno, este lo quería de todas formas, entonces... No, ya, ya lo tenemos. Qué bonito. Tiene que salir Tapu Lele, claro que tiene que salir. Tiene que salir mínimo cuatro. Ocho. Ocho Tapu Lele. Venga. No, ocho Tapu Lele no, porque luego los tienes con candado. El oricorio este, el de la Nightmare. Para que la Nightmare se lo pase bien con él. Para que lo pase bien. Para que se lo goce, sí. Hostia, igual, el White Bear. Qué chulo. Está muy gracioso. Y el... El Travis, aunque me parece mejor el otro. Es el otro, es el otro, porque al menos tiran moneda y quitas una energía. Un Trevenant, el primero. El primero. Bueno, está bien. No han traducido el ataque, Poltergeist a pelo, ya está. Pero es que Poltergeist en realidad se... No, que sé, fantasmagórico o algo así. No, Poltergeist es una palabra en español, ¿no? Algo en un... A ver qué toca aquí ahora. Un pangoro. Pues vale. Hola, pues mola. Parece que tiene una capa. Sí, sí. Está guay. Y sí, el White Bear ha salido un montón. Sí, da Trevenant Garbodor, dicen por ahí. ¿Trevenant Garbodor? Sí. No veo yo... Va a ser complicado montar esa línea. Otro Victini. Y otro Sandlass. Se están haciendo muy de rogar, ¿eh? Los Reikis. En el otro... No sé cuánto falta, pero... En el otro opening nos salieron muchas más cosas. No, ni lo mientes el Tilo Fular. Vale, un Toxapex. Es que ni siquiera voy a chillar por él. No he dicho nada, no he dicho nada, ¿eh? Es que ni siquiera voy a chillar. Veneno súper intenso y protección total. Pues eso. Pues protégete. Es que el Toxapex a mí no me parece demasiado... Silvion. Otra carta que podría salir bastante buena. Yo creo que se nos va a gastar la suerte en el otro opening, toda la de la vida. Y bueno... Oye, tampoco le diría que no a una Max Potion Shiny, ¿eh? Yo tampoco, la verdad. O sea, honestamente... Pero sí le digo que no a un Pangoro. Eso está claro. Otro cito de forrarse. Pues claro, nos vamos a forrar. ¡Bien, bien! La primera, tú. La primera cinta elegida. Qué pedazo de carta, por Dios. Es buenísima, ¿eh? Es de las mejores. Sí, sí, sí. Y... Otro Victini. Ya, vale, ¿no? Victini. Llevan cuatro. No, vamos a tener que montarla. Que sí, está montada, ¿eh? No, madre mía. Cuando quieras la jugamos. Qué buenos tiempos, ¿eh? Cuando era Nupsito, ¿no? ¿La primera Aquapatch? ¿La primera Aquapatch? ¿En serio? Sí, sí. Ha sido la primera Aquapatch. Y el otro Olicorio. El Olicorio este que no era Muella. No, la verdad que no es nada del otro mundo este Olicorio. Abre otro. Abre otro. Pero la primera HR será Ninetales o como. Madre mía, que os gusta el salseo, ¿eh? Vernos en la mierda. Bueno, una camilla de rescate. Está bien la camilla y... Probopass. Madre mía, tío. El Probopass. Es un hijo de sobres. ¡Pum, pum, punch! Dice por aquí Malnilo. Lampent, el Nosepass y... ¿Qué es esto? Está chulo este. Bueno, este no está mal, ¿no? Lo que pasa es que pide un pelín mucho. Si fuera una doble incolora ya sería la leche. No, a ver, y si fuera... Un básico pues sería mortal. Sería muy bueno. Como lo pueden... Venga. A ver si toca aquí algo. Un... El primer Lilligand. Y un Wild Lord. Me cago en la leche. ¿Dónde están los tabuleles? Es el Garchón de Sol y Luna. ¿Habrá Garchón de Sol y Luna? No, te está diciendo que este es como el equivalente a Garchón, pensó Lilligand. Ah, vale, vale. Joder, el Lilligand. Otro Lilligand. Eso sí, estadios por doquier. Sí. Oye, pero el tabulele, ¿dónde? O sea... ¿Dónde está el tabulele? Que yo lo veo. No habían dicho que en estas pasiones salía el tabulele. ¿Dónde está el tabulele? A ver que lo vean. ¿Tapulele? Uno del Wiscas. Wiscas, como la comida del gato. Sí. Yo también quiero ver el tabulele, pero no sale. O sea, yo quiero ver... Está escondido, pero muy escondido. Un solgaleo. Este me mola. Este está guay, está reverse. Y me encanta el dibujo, eh. Aunque yo no sé si se va a jugar mucho el tabulele. No sé yo, eh. El tabulele no se va a jugar. O sea, oye, el solgaleo, Dios. No, no, no. Yo no creo tampoco que se juegue el tabulele demasiado. No, para nada. Una carta mala. Otra camilla y... Otro Wiscas. Tío, pero ¿qué está pasando aquí? Fuera los Wiscas. No, por favor. Yo quiero los tabulele. A ver. Venga. Tío, por favor. No, pero por lo menos salga un hiperred. Un tabulele hiperred. Qué mal. Qué dices, tío. O sea, es que... Yo me acuerdo en el anterior opening que hubo una tanda que era de coña. Era de coña lo que estaba saliendo. Un Wailor y un... Madre mía, pero el Minior este... Que viene, sí, sí. Viene la doble inculadora. Yo estoy deseando, lo estoy visualizando y quiero que venga. Pero, a ver. Madre mía, madre. Un Toxapex. O sea, recuento. Toxapex, Tapu Koko, GX, Full Art. Y el martillo. Y el martillo. O sea... Para lo que hemos abierto... Nivel ASO. Bueno, bueno, bueno. Un BikeAvolt. Y este me gusta. Este me encanta. Es muy bonito el BikeAvolt GX. Muy bonito, pero ahí se queda. Es bonito. O sea... Sí. Porque en este formato yo no lo veo, pero para nada. O sea, veo mejor el Beware y todo. O sea, fíjate. ¿El Beware lo ves mejor? ¿Beware? Haciendo... Forrándose, ¿cómo no va a ser mejor? O sea... Y haces dinerito fácil. Dinero fácil. ¡Otro Beware! O sea... ¿Cuántos van ya? 7 Beware. ¿A cuántos vamos a llegar? Venga, chicos, va. Yo digo que a... Otro Forrarsi. 14, más o menos. Vamos a llegar a 14. No está Pulele, pero es una Full Art. Yo... A ver... Bueno, el segundo Trevenant. Ya... A mitad de montarse el mazo. Por cierto, chicos. Veis todo bien. No hay lag ni nada, ¿no? O sea... Lo veis todo perfecto. Confirmadlo. Y la música bien y todo eso para... 20 o 7 ya. Sí, pues seguramente terminamos en el directo con eso. Un Polito Ud River. Sí. Un Sharpido. Yo no recordaba ni estas cartas. Pasar lista. Y la suerte de Elena. ¿A dónde se ha quedado, eh? Pues es que no estoy... Es que a ver, chicos. No estoy... Déjame el click. Anda, por favor. Ya sabéis que son en Openies en real. Yo en Openies en real os saco lo que queráis. Yo... Yo... Un Altar de la Luna, a ver. Y un... Vamos. Hemos cambiado porque estaba yo... Fucking Wish Cash. Estaba... Estaba abriendo yo. Y ahora ha cogido Jonathan el... Tienes que recargar las pilas. El ratón. Vale, sí. Déjame un rato, ¿no? Que... Mira, mira. Un buen... Reúno poder espiritual. Pa, pa, pa. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lleches! ¡Toma ya! ¡Por fin! Ya... Puto Lele, las narices... Bien, 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 bien. Ya está. Ya tenemos uno. Madre mía. Vale, 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 vale. Venga, uno fular y otro hiper rey y me voy a contentar aquí. Vale, bien, leches. Bien, 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 bien. Rip mis oídos, pero es que esto lo merece, lo merece, lo merece, lo merece, lo merece. Rip. Ya está. El Tafulele, la mejor carta de la expansión, salí, salió. El shaming de Sanamundo. Me asustaron. Lo sentimos, chicos. Disculpad, pero es que estábamos ya... Me dejaron sorda. Pero a ver, escúchame, que sabéis a lo que venís, que esto es gallastor. Chillíos por doquier, por un offener. Mira, un suelo. Un suelo, muy bien. El primero de todos. ¿Cómo que importa? Sí. Me vais a pagar el gais. El Patreon se nos va a ir en eso, no en comida, sino en el gais de la gente. ¡Hola! Bien, 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 bien. Aquí ya más relajaditos. Un caudan, bien. O sea, está bien, está bien. Bien, bien. No está mal. Está bien. Está, está bien, está. Da lo que promete, da lo que promete. Está buenito. Está bien buenito. Va, que se viene otro le... Venga, 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 venga. Las cartas en físico para la semana que viene, probablemente. Las tengamos ya. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para la semana... Haremos, ya sabéis... Bueno, si no lo sabéis, ha habido un pequeño retraso en español. Entonces, por eso van a venir más tarde. De hecho, nosotros tenemos presentación una semana después, o incluso dos. Dos, me parece. Que todo el mundo. O sea, que... Es lo que hay. Puto y pelota. O sea, ya a lo mejor sí que abriremos una elite, pero ya sí, seguramente para la próxima semana. A ver si nos toca otro tapu, Lele. Tenemos aquí un golees de post-reverse, que no está mal. Ultra ball. Sí, ultra ball. Aquí. Una ultra ball. La vas a ver. Decido IGX. Pues sí, estaría bien. No, yo quiero la doble incolora. O otro Lele. No te voy a incolora. Unas cuantas aquí. Ni sabía que venía aquí. No. Bueno, vale. No es la hiper rare que yo estaba buscando, eh. No es la hiper rare que Gaya Storm buscaba. No vuelo el Golden Nugget. No. Pero bueno, a ver. Primarina es bonita. Mares rugientes. Es coqueta. Es coqueta. Es coqueta, bonita, pero... Es coqueta y regordeta. Vale. Ya habíais flipado, ¿no? Sí, habíamos flipado. A ver, yo... Es que como no lo he visto realmente... A ver, que está chula, pero que... No me veo yo jugándola en un torneo. Bueno... Un Golden de Alola. Ah, pues antes lo que habíamos visto era un Gravel. Madre mía, cómo estoy. Otro Forrarse. ¿Cuánto llevamos ya? Eh, diez. Nueve. Nueve. Bueno. Yo he dicho catorce. Yo he dicho catorce. Y yo estoy bastante convencida de que van a ser catorce. Así que... Aquí sale algo, seguro. Aquí sale algo. Un Probopass. Y otro Probopass. No, déjame a mí. Déjame a mí. Déjame a mí dos más y ahora te lo paso a ti, ¿vale? Madre mía, por favor. A ver qué toca aquí. El Murkrow. El Murkrow. A ver. Y... ¡Uy! Esto está fresco. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Ves? Ya está, está, está. He cumplido. Está perfectísimo este Drampa GX que... A mí me parece buenísimo. Covalion X y por aquí el ataque del Lugia prácticamente. Sí, aunque tienes que tener contadores, ¿no? Qué difícil, eh. Qué difícil es que te hagan daño. Pues sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Este artwork me gusta más que el IPR. Qué difícil es meter una Rainbow, eh. Qué difícil. Por tres energías, 150. Me parece buenísimo. Y luego el GX, pues oye, por si acaso, no está mal. Ya tenemos un Drampa GX que está muy bien. Nos vamos cambiando, ¿vale? Tú abres 5 y yo abro 5. Bueno, venga. Venga, sí. Eh, aquí. Ojalá que tocase otra cosa porque... No te va nada. Podríamos hacer el directo hablando así. ¿Sabes? A partir de ahora hay que... Un jodido retrasado, ¿no? Sí. No, a ver. Vamos a ver aquí un Wiffing Bell. El primero de todos. No, el River será. Es que mira, parece que está babeando. O sea, es como... ¿Y por qué no va a estar babeando, no? ¿Qué otra saliva o yo qué sé? No sé, que se ponga un pañuelo o algo. Un oricorio de estos. No, no, no. El primero de Dazta Vital. ¿Carta del Profesor se iba en la rotación? ¿Se va a Generations? Yo juraría que sí. Bueno, si no se va a Generations. No, ya, yo que sí. Bueno, otra camilla. Ya tenemos ahí un porrón. Un Delmice, el primer Delmice creo que hay. No, había salido ya, pero no en River. Claro. Y a ver qué toca aquí. Y un Talonflame. Venga, abre otro y ahora me toca a mí. Ojalá que venga la energía Shiny. La doble energía Shiny. El resto me dan un poco igual, pero la doble energía Shiny... Otro Liscor y... Venga, déjame a mí, déjame a mí. Sí, sí, sí. Que tú no... Me jubilo, me jubilo de esto. Se supone que esas plantas carnívoras segregan una especie de líquido baba que atrae a los insectos. Ah, bueno. Claro. La baba de caracol. Vale. No huele a Golden Nugget aquí, no. O sí, bueno. Huele a Wishiwashi, a Primarinas, a Incineroas, a Broza de esas. Jolín. El Sandlash también ha salido un montón, ¿eh? Ya te digo que se viene Tapu Lele. Ojalá. Muchas esperanzas tenéis vosotros en este opening. Otro meta, por si acaso. Y otro Talonflame. Ah. Madre mía, ¿cuántos tenemos ya? Habrá salido como cinco. De Talonflame es muchísimo. Yo digo que serán 25 forrarse. Pues, a ver. Venga, va, aquí, venga, va, 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 va. El primer confi, chaval. Que me da un poco igual, a ver, del confi. ¿Sabes cómo hay tantas condiciones especiales en este formato, eh? Sí, muy útil. Muy útil. Muy útil para perder. Una guapatch reverse. Bueno, vale. Eso lo acepto. Y una de Olis. Voy a abrir este y te toca activarlo. Es la fucking shit. Bueno, a ver. Yo otro Lele no estaría mal. Un chandel. 30 usos aquí la gente. Litwig con llamas titilantes. Qué bonito. Es un poco creepy, eh. Es un poco Slenderman. Vale ya con los Probopass. Vale que solo son tres, pero es que ya cansa, eh. Vale ya con los Probopass. Se viene Lik and Rafa o Charred. Pues estaría bien, la verdad. A ver, un Best Pro y... ¡Oh! Bueno, no está mal. Mola. Bueno, sí. Sistema geocéntrico. Algoritmo. Gigamartillo. ¿Vosotros creéis que se va a... ¿Vosotros creéis, chicos, que se va a jugar MetaGross? Porque yo... Yo no mucho, pero bueno. Es que no sé, como no haya un básico psíquico o algo así, mal asunto, eh. O sea, no lo veo yo muy fuerte, eh. Sí, sí, sí. O tú sí. Una mala... Lulu. ¿Lulu? Sí, Lulu. Lulu. Otro somario. No, madre mía. ¿Toxapet? No, eran unos muñecos o algo así. No, no lo crees. ¿Lulu? No, no, no. No, si no me lo sé, pero creo que eran como unos muñecos. No te lo sé más. Vamos a ver que nos toque aquí otro tan... Me cago en la leche. Solo lo estoy abriendo yo, eh. Sí, sí, sí. Tú eres la que está levantando este opening. Sí, porque estamos, ya os digo, chicos, nos estamos cambiando el ratón y la única que está sacando cosas soy yo. Otro Rayquaza, bueno, el Rayquaza está bien. ¿Cuántos tenemos ya? Dos. No creo que se jueguen más de dos. No. Unos ositos de las galletas. ¿Y? Ah, bueno, sí, ositos Lulú. O sea, es verdad, sí, sí. ¿Seguro? Estamos aquí haciendo promos de las galletas. Hasta aquí hemos llegado. Aquí es la decadencia. Y bueno, vamos a ver, porque a esto le faltan Shannies y Foys y... Yo no quiero un Wairo. Yo... ¿Cuántos tenemos de esto? Ya seis. ¿Cuántos cambios de esto? Cinco. Bueno, ya tenemos el PlayStation, así que suficiente. Siempre salía el anuncio en Clan TV antes de Pretty Cure. ¡Ostras! Estoy a tope, ¿eh? Yo veía Pretty Cure. Era la hora de la comida. Era malísimo. O sea, no malísima, pero o sea, no sé. El opening era como súper estúpido. Oye, mira, yo te voy a pasar... Como no salga algo aquí, yo te paso el ratón y me desentiendo. Esa Blay que está comiendo... ¡Gemas! Claro, Sabley come gemas. ¡Hostias! ¿Tú nunca lees la entrada de la Pokédex o qué? Parece uranio, ¿eh? Sabley come gemas. Vale, aquí tiene que saber algo, ¿no? Por justicia. O sea, déjame a mí, anda. ¡Huevo fresco! ¡Huevo fresco! ¡Ay! ¿Por qué lo ha llamado huevo fresco? Soy un bonbon, quiero ayudar, tengo el poder, tengo que cobrar. Es que era malísimo esa serie. Pero me sé el opening. Vale, si estuviera Clara viendo el streaming, vale. ¿Ves? Esto pasa por cantar el opening de Pretty Cure. Pues no seamos, no hagamos el desgraciao. Escúchame, no hagamos el desgraciao. Cantemos mierdas para invocar wishy-washys de mierda. Pero hay gente que está de acuerdo conmigo con cantar el opening. Pero solo hay una persona, el resto no te entiende. También normal y con razón. O sea, pero... Es que ni siquiera ni perder. No, bueno, en fin, el wishy-washy. Que a mí esto me da muy mal rollo, porque parece como que está saliendo el... Como cantes, el de bola de dragón. ¡Sí, vamos a... Cantamos el de bola de dragón! No, no, por favor. Venga, sí, que si tú lo sabes. No, 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 yo no voy a cantar. Yo no canto aquí. ¿Cuál cantamos? No, no, no. ¿Cuál de bola de dragón? Bueno, del mismo. No, que no, que no, que no, que yo no. Vamos con afán, todos a la vez. A buscar con ahí con la bola de dragón. Vale, ya, por favor. Pero acompáñame, no me vengas sola. No, 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 yo te dejo aquí sola, o sea, no, o sea, yo he venido aquí a abrir sobres. No, venga, chicos, decidle a Jonathan que cante. Que una leche, que no. Decídselo, venga, va, 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 va. Todos a cantar. Todos a cantar más duras. No, dragón ball está bien, chicos. Todos a cantar más duras. Sí, claro, en japonés. No, chicas duras en que no son más duras. No, no, por favor, o sea. ¡No! ¿Ves cómo hay que cantar dragón ball? Que no hay que cantar nada. Que sí, que sí, que sí, que sí. Tú ves aquí el chica en dragón ball. Tú ves aquí el chica en dragón ball. No, le echas, pero es una Max Potion. Y la gente, mira, mira, canta Jonathan, canta Yoto. Que no voy a cantar. Que no voy a cantar, que no. No, me niego. Luz, fuego, venga, destrucción. Por favor, no. Venga, canta. El mundo puede ser una ruina. Qué pena que no tengáis webcam. O sea, porque no nos ha dado tiempo a ponerla, pero... Abre otro, por favor. No me sé Naruto, chicos, lo siento. Yo no me sé Naruto. O sea, no tengo ni idea. Pero mira cómo están los comentarios. Que cante, que cante. Que cante. Que no voy a cantar. Karaoke esto. A mí me gusta mucho cantar. Canten, que cante. Abre tú. Yo abro, pero tú canta. Que no voy a cantar. No voy a cantar. No podemos permitir. Joder, estoy pidiendo aquí una cultura musical de openings japoneses. Que no, eh. Que no. Yo no me sé el ending de dragón ball. ¿Cuál es el ending de dragón ball? Yo tampoco. Y bueno, ya seguramente que entremos en movidas de ondas vitales y hostias. Igual las liamos y acabamos a hostias. Cantadlo por mí. Canta Digimon. Digimon, eso sí que me las sé todas. Me gusta mucho Digimon. Bueno, 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 bueno. Esto está bien. Oye, pues no estaría mal cantar a Digimon, eh. Pienso que las... Pienso que los openings latinos de dragón ball son mejores que los españoles. Lo pienso. O sea, son preciosos. Son súper bonitos, ¿no? Pero no me los sé del todo, pero son geniales. Son geniales los openings. Bueno, bien, ¿no? De Silvionex. Sí, sí, bien, bien. Estoy contenta. Está bien, está bien. Porque es una carta bastante buena, además. El canto en la salvación de la persona. Hombre, que sí. Es que date cuenta. En cuanto hemos empezado a cantar, han empezado a venir cosas raras. Sí, sí. Yo quiero pensar... En cuanto has empezado a callar, ha salido Silvionex. Mentira, no, no. Deberíamos cantar Digimon, no. Pero igual se asustan y no vienen. Porque Digimon y Pokémon, no. Es como... La gente se va a matar. Doraemon. Doraemon. Te la tocó el eco. Ah, ah, ah. Es que... Tú siempre ganas. Venga. Jolín, pero es que no me sigues. Así yo no puedo. Doraemon. Sale mierda aquí. Sale mierda. De nada sirve cantar. Es que has cantado Doraemon. Doraemon. O sea... No, os vuelvo a hacer puto caso. No, os vuelvo. Pero no pongas voz afeminada, Jonathan. Sale mierda como Doraemon. Pues normal. ¿Qué dices? A mí me gustaba Doraemon. ¿A ti te gusta Tilo? No, pero me gustaba Doraemon. A mí no me gusta. A mí me gustaba Doraemon. A mí me gustaba Doraemon. Es que sabía que iba a salir... Sabía que iba a salir el maldito tío. Sabía que iba a salir. Elena, canta lo que sea menos el tema de las ardillas, porfa. Espera, ¿quién ha dicho eso? Pues quién va a ser, Leska. No te jode. ¿Ha dicho eso, Cam? Hasta los huevos de las ardillas como yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos gustan las ardillas. Hasta los huevos de las ardillas estamos todo el mundo. ¿Qué haces abriendo el wall? Perdón, le he dado sin querer. He abierto el Microsoft Word. Dios, qué horror, por Dios. Directo de voice. Yo no sé cantar rap. Canta algo más bonito. Hostia, ¿qué oí esto? Un turtonator. Hostia, pero qué chungo, ¿no? Es que desde tal perspectiva es feísimo. Canten algo más. Canten más y se verán sin... Parece, escúchame, parece un Vietcong de estos de la Guerra Fría. De esos que estaban ahí guardados debajo de la tierra. ¿Sabes? Yo... Jonathan se sabe también todos los openings de Digimon. Lo que pasa es que no quiere cantarlos conmigo. Yo siempre le estoy intentando obligar a cantar, pero no quiere. No, por favor. Yo los vivo con mucha pasión. Mira, hacemos una cosa. Espérate, espérate. Vamos a decir una cosa. Si nos sale un Tapulele Full Art o una Doubling Colora o un Fear Blower o algo así como muy, muy tocho, Jonathan, cantas, ¿vale? Una polla. No, no, sí. Sí, sí, sí. Cantas, ¿vale? Que quiera. No, pero no. Si sale una Shining muy bestia, cantas. ¿Vale? Sí, sí, me parece justo. Vale. Pero ahí no puedo chillar. No, cantas. ¿No puedo hacer? Chillas y cantas, ¿vale? No. Venga. Joder, macho. Opening the Deep Note. Sí, bueno, venga, el de Deep Note. Que era... Bueno, el opening the Deep Note era imposible. Que no salga... Ahora sí que no quiero que salga el Golden... Hostia. El Golden Shining. Oye, ¿cuántos sobres quedan? A ver, dale a echo. A ver, ¿cuántos llevamos? 40... 50 y... No, 42 quedan. Qué mierda ha salido, ¿no? Bueno, bueno. Hasta que Jonathan cante no va a salir nada. Madre mía, por favor. Nefasto el opening, ¿eh? Bueno, a ver, podría ser mejor. Bueno, 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 está bien. El Lycanroc X. Qué preciosidad. No me fastidies. Es precioso el Lycanroc, ¿eh? Es precioso, pero... Da... Todo el puto mal rollo. A mí me da muy mal rollo el Lycanroc. Es en plan... Te está mirando... Es que te está mirando como si fueras tú su víctima. Lo porgar, David. Dale, abre otro, abre otro. Yo abro, yo abro. Pero venga, un tapulele más. Anda, ¿qué les cuesta? Si sale otro tapulele, cantas. Cantas conmigo el opening de Digimon. ¿Vale? Vale. Yo, ha dicho vale. Ha dicho vale. Lo habéis oído, ¿eh? Lo habéis oído. Si bueno es pues, dice Edkamp. En plan, aquí la palmadita en la espalda, ¿no? En plan, Edkamp, míratelo luego cuando lo subamos y vas a ver... No, a ver, no ha salido tan tan mal, ¿eh? Para 125 sobres, me parece que ha salido nefasto. Totalmente nefasto. Venga, si sale un tapulele, cantas Digimon conmigo, que te lo sabes. Te dejo elegir qué temporada. Fíjate, o sea, te dejo elegir la temporada que quieras de Digimon. Dos clefegos... Madre mía, tú creo que es esto. ¿Cuántos BWs llevamos ya? Once. No os va a salir el lele, pues claro que no nos va a salir el lele. No, hombre, un poco de... Mira, se nos va a quitar la tontería, porque luego vamos a abrir la cuenta a la otra y ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Qué bien hablar. Qué bien hablar. Qué bien, ¿eh? Sí, cloro. Señor Vans, yo querer dinero. Tío, venga ya el Turtonator. Estoy hasta las narices del Turtonator. Que sí, venga, que salga el lele. Sí, chulo vodo, venga. Bueno, el Bikabot. Ya tenemos dos Bikabot, bueno. Hostia, qué bien. Me acabas de arreglar el día con esos dobles Bikabot. Qué raro, salió un BW. ¿Cuántos años tenemos? Pues tres y dos, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos cinco años. Por favor, en serio, o sea... Canta Jonathan, no te hagas de rogar. Aquí tienes muchos fans, ¿eh? Es que aquí sois unos alcheos que os gusta... Venga, un lele, por favor. Bueno. Bueno, ya tenemos la Licarro, oye. O sea, a falta de uno tenemos prácticamente a la Licarro. Es que ni siquiera te van a molestar en enseñar los grandes, ¿no? No. Yo quiero un lele. Otro lele. O sea, es que ya con dos, pues oye, ya podemos hacer masos, pero... Pero es que no sale. Es que no sale, están escondidísimos. Madre mía. Lele, 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 lele. Decía por ahí uno. Pues seguramente me harás cantar, pero es que no en un directo. Madre mía, otro tampoco. Bueno, esto está bien, ¿no, Jolines? Pero que sale en lata. Vale. Si me dices que es en hiperreo por lo menos, pero es que... Madre mía. Que hay que cantar, no, hay que cantar. El opening de Digimon. Tú vete pensando qué temporada quieres cantar. Otro. Chicken Nugget, por favor. Venid a mí. Canta Mari Carmen, por favor. ¿Quieren Mari Carmen? ¿Eres tú Mari Carmen? No, pero casi todo el mundo de mi familia se llama Mari Carmen. ¡Oh! Bueno, esto está bien. El trampa está guay, eh. El trampa está guay, no me fastidio. Este parece que está como un poco que se le ha pirado la olla, ¿no? El trampa ha molado una barbaridad. Sí, pero ahí está como que, ¿sabes? Con los ojos brillantes y todo. Soy fan de Jonathan. Sigo su carrera como cantante desde hace 10 minutos. Hostias. Vosotros no sabéis lo que me cuesta obligar a Jonathan que cante. Porque yo sé que canto mucho, pero Jonathan no hay... Canta que está caliente los hombres. El que estoy caliente estoy yo porque no salen los chicken nuggets. Y que no sale el tapulele. No sale ni los tapulele. Jonaters. Vale, ya los alas lees tú. Hombre, ya. Madre mía. O sea... The best fucking ever. Opening in the Eastern. No, créeme. El que hicimos dado en los primeros años fue, by far, bastante peor. ¿El cual que hicimos? Míralo en el canal, anda. Eso fue malísimo. Bueno, no malísimo, pero no paraban de salirnos... Otro forras, eh. Gracias. O sea, gracias ya. Madre huevo fresco. El huevo más fresco del mercado. Es muy malo eso. Recién parido por el bolísimo. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a...? ¿Qué dices? Sobíparo, eso, ¿no? Pero tú... Pero tú crees... ¡Abre otro! No es eso. Bueno, déjalo, da igual. No, pero los huevos que... Déjalo, anda. Déjalo, déjalo. Pero eso es porque se cura, ¿no? El bolísimo. Sí, porque hace... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé qué ataque tú. Falta Neverwars. Falta Neverwars. Jonaiters. Jonaiters, ¿no? A ver... ¡Venga, Tapu Lele! Tapu... Tapu Pingas, va, vas a salir. Otra, venga, otro Gravel en la Lola. ¡Oye, que sí! Un Talonflare. Es justo lo que estaba esperando. Es justo lo que estaba deseando. Sí. O sea, nos ha salido a cuenta esto de matarnos a jugar para conseguir los 25.000 coins. ¡Madre! ¿Cuántos sobres quedan? Me da miedo. Deberían de sacar covers. O sea, ya, Gallastorn, esto se convierte ya en Pokémon y... ¡Otro Drampa! Bueno. Oye, pues... Vale, no te voy a decir que no, pero... Que quiero un Tapu Lele. O sea... Pero prueba a cantar. Escúchame. Nos quedan 15 sobres. No, no te jodes. Sí, pero yo igual no atraigo la buena suerte. Venga, canta algo. Cántate algo. ¿Alguna cosilla? Venga, la primera estrofa. Luego si eso continuamos. De Digimon. Es que no me acuerdo de nada ya. ¿Cuál quieres? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta temporada? Que son las que me sé. Pero me lo sé en español de España, chicos. No me lo sé. A ver si me acuerdo. ¿Cómo empieza la primera? No, cero dos, ¿no? Que era la mejor. Esa es la una. Nuevos niños elegidos en el mundo digital. ¡Tú! ¡Este sí que es el niño elegido! ¡Tío! ¡Fesh! ¡No puedo! ¡Hijo de puta, esta fulele! Quería que cantara. ¡Socorro, que no puedo! ¡No puedo! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento, chicos! ¡Hemos gritado muy bien! ¡Lo siento! ¡Joder, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero tú lo has visto! ¡Pero espérate! ¡Tú lo has visto! ¡Tú lo has visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno! Pues yo creo que esto es... Está además con el micro en mano. Sigue cantando. ¡Es la clave! ¡O sea, es la clave! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Esto va a marcar un antes y después de mi vida. ¡Ostras, chicos! O sea, no me fastidiéis. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Lo habéis visto. La voz de Jonathan es mágica. Sí, sí, sí. Es como la llave que lo abre. O sea, es increíble. Lo siento, chicos. Sé que hemos gritado muchísimo. Os pido... ¡Me levantaste los tímpanos! Os pido disculpas. Jonathan, el tema de las ardillas igual a veces. Secret Red. ¿Eh? Yo no te digo nada. ¿Cuál es el tema de las ardillas? Es bueno, es que no te conoces, Merrin. No. Es que es una mierda de película. Es que a ti no te gusta Disney. Pero es la de... No, espérate, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo, pero bueno. Ábreme un chicken nugget, por favor. ¿Cuál es la pena? Para escotear, cantar a Jonathan. Esto no es lo que yo me esperaba de YouTube, ¿eh? O sea, empezar el canal. Ay, por favor, qué bueno. O sea, bueno, ya por lo menos podemos subsistir sin palmar demasiado sobre. Mándale a Jonathan un estudio de grabación. Ha sido genial, ¿eh? Ha sido, ha sido increíble. ¿Cuántos llevamos? A ver, ¿cuántos quedan? Quedan 12. ¿Qué? Me quedan una mierda. Joder, pero ha salido el Lele. Escúchame, cantes o no. ¿Cantes o no? Me da igual, o sea. Es que ni con nuevos, ni con antiguos niños elegidos, esto va a chutar. Un Mimikyu. Nuevos niños elegidos. En el mundo digital y nuevos Digimon les ayudarán. El mundo está en peligro y lo tienen que salvar. Todos juntos, muy unidos, lo conseguirán. La puerta ya está abierta. Pero ya, ya, pero esperad. Hacia el mundo digital. ¿Qué quieres? Aguantarlo, ¿no? Y los Digimon armodille evolucionarán. Y yo no me acuerdo de cómo se queda. Lo de aquí estamos para luchar o no sé qué. Estamos para ganar. Sí, claro, esa es la segunda ya. Dale, dale. A mí me gusta más la primera. Es mucho más épica. ¿Cómo era? No me acuerdo. Espera, espera, espera. La es... Desde que el mundo cambió. Estamos mucho más unidos con los Digimon. Luchamos juntos contra el mal. Algo extraño pasaba. Digi evolucionaban. El tamaño y color. Ellos son los Digimon. No, la puta mierda de cómo. No, la puta mierda de cómo. Y ahora todo está fuera de control. Junto a los Digimon. Conseguiremos vencer al mal al final. Ya está, dejado. Madre mía, tú. El cómo ha sido la mayor de... La bofetada. La bofetada, en plan. Sigue cantando, sigue así. Como mierda. Es que estoy sudando. Del bochorno que estoy sintiendo. Cantando para salir un... Para que salga un puto cojo. No, pero lo del tapulele ha sido espectacular. No me digas que no. Ya, sí. Mi perro se ha quedado dormido mientras se escucha cantar. No sé cómo tomarme eso. Muy mal. Bueno, 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 bueno. El Turtonator. Oye, pues oye. Report el canon. Como mierda. Es que me parece buenísimo. Bueno, en fin. Pasamos ya a probar la desdiplume. A ver si a veces por... Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Ay, por favor, qué bueno. Me duele la cabeza, te lo juro. Yo me lo estoy pasando genial, eh. Yo no sé vosotros, pero yo lo siento. Espera que me doy un autobanero. Vale, chicos. Pues ya hemos terminado de todo. Queda este último, que este está sin bloquear. Lo hemos canjeado. Así que vamos a ver si aquí sale algo bueno, ¿no? Ya que este ya es intercambiable. Este sería la leche si pudiéramos sacar algo aquí. Pero bueno. Un juego de destrucción. Venga. El mundo es tan peligro. No, era así. Bueno, ya. Bueno... Sorteo, sorteo. Pues se va a llevar un sorteazo, madre mía, de un víctima. Ni más ni menos. No, a ver, esto no lo vamos a sortear porque ya cuando... Jonathan tiene una voz mágica y Elena unas manos mágicas. O sea... Vamos a hacer recuento de lo que nos ha salido. O sea, puta madre. A ver, escucha. Esto es lo que nos ha salido, ¿no? Por lo nuevo. ¿Cuántos beware? Trece. Yo dije catorce. Dije catorce y han salido trece. O sea que... Luego, drampa. Nos han salido tres drampa. Que está bien, aunque yo creo que con uno o dos tirábamos. Pero bueno. Yo no le digo que no. Porque drampa es bastante buen bicho. Ha salido el como o. Nos han salido cuatro licanrocks. Cuatro, ¿eh? Esto es precioso. No me fastidies. A ver, el Pokémon... Aunque esto también es muy bonito. Cuidado con este bicho, ¿eh? Que el Lysony y su portero en turno es muy perro, ¿eh? Muy perro. Esto es precioso. Luego ha salido un Metagross. Qué bueno, ¿vale? Espérate... ¿Qué ha salido? La próxima vez cantamos y se merecen más de una donación, ¿eh? Eso digo yo. O sea, yo canto por donaciones, ¿eh? Doy el callo por dinero. Y no sé qué y no sé cuánto. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuánto. Vale, en fin. Ha salido dos Tapu Koko y dos Tapu Lele. Esto está bien. O sea, yo no me quejo, pero podría haber salido uno más. Yo quiero entender esto de drampa igual Falcor. No entiendo. La historia es, en fin. Será el nombre del dragón de la historia interminable, ¿no? Ah, hostia, es verdad, sí. Es igual. Yo es que no me acuerdo. Sí, no, no. Es el mismo, es el mismo. Además que lo dijimos cuando... Esto está bien, ¿eh? El doble Tapu Lele está guay. Doble Tapu. El Turtonator, que esto para Volcanion puede estar guay, supongo. Doble Vika Vault. Y un Wishiwashi que, bueno, pues que ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Luego de entrenadores nos han salido 12. 12 estadios. 12. Que mira, mira. Han salido 12 y 12. 12 y 12. O sea, en... Es que venían juntos. Venían juntos, sí. Han salido dos Altar de la Luna en Reverse, que está guay. Un Kaudan, ¿no? Kaudan, perdón. Kaudan. El Kaudan. Luego ha salido Max Potion. Eso siempre mola. Ha salido un martillo mejorado Shiny. Un Tiro Shit. Tiro Shit Full Art. Tenía que salir, o sea... Tenía que venir aquí y jodernos el opening. Bueno, pero más o menos ha salido yo creo que casi todo lo... Ha salido más o menos... A ver, quiero ver una energía Shiny. ¿Eh? Tendremos que desembolsar, ¿no? Pues habrá que sí. Hacer trades y todo eso. Madre. Pero sí. Bueno, a ver. Esta expansión a mí me parece muy buena porque renta... Y sí, solo cuatro guapas de 125 sobres, ¿eh? Ostras. ¿Cuatro? Cuatro, mira. ¿Cuántos Barbos? Ah, Garbodor. ¿Cuánto has dicho qué? Gabodó. Garbodor. Gabodó. A ver, ¿cuánto? Pues tres. Nos han salido... ¿En serio? Venga. ¿Nos han salido casi tantas secretas como Garbodor? Venga ya. El mejor opinión de la historia. Bueno, venga ya, venga ya. Bueno. Pues a lo mejor sí. A lo mejor yo sí que tengo culpa por no cantar. Pues sí. Debería... Shame on you. Ah, sí. El primarina este. Hostias, tú. El primarina. O sea. Sí, vamos a jugar una partida. Vamos a jugar ahora. Vamos a jugar ahora. Pero lo vamos a hacer desde la otra cuenta porque aquí realmente no tenemos nada de esto nuevo. Así que yo creo que sí. Sí, yo creo que vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Si puedes. Sí, un poco switchy aquí. De buen rollo. Sí. Y vamos a jugar lo que hemos... No nos ha dado tiempo. Pantalla negra vamos a poner un segundo. Sí, dándonos un segundo. No es que... No hemos tenido mucho tiempo para testear porque realmente la expansión salió ayer, ¿no? O sea, se puso en el online ayer. Pero sí que estamos hablando un poco de Ziplume con... Y Garbodor también lo estuvimos probando. Y yo también monté por ahí Trevenant. Pero bueno, queremos llegar a una build que sea un poco relativamente buena. Y decidir dar un poquito el sidazo. Sí, sí, sí. Vais a flipar. Vais a flipar con... Bueno, a ver. Muy mal tienes que salir, de verdad. También estamos aquí ya poniéndolo en marcha. Y igual música de espera. Bueno, a ver. Tampoco vamos a tardar mucho. No, no, no. O sea, no estemos aquí... O también os digo que si os apetece ver algún mazo en concreto de esto, podemos montarlo aquí ahora, aunque sea muy cutre. Y podemos echar alguna partida o algo así. Así que... Pero vamos, la idea es enseñaros un poco quizás los Tapulele o... O yo qué sé. Aquí sí que cambia la cosa, ¿eh? Sí, aquí sí cambia. Aquí sí que... Me trago un Aitex baneado. De Pokémon Online. ¿Qué mazos estáis probando, chicos? ¿O qué creéis que se va a jugar? Mira, aquí está. Si la tienes ahí al lado, ¿no la ves? Ah, muy verdad. Mira, 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 la que no ha salido. La que no ha salido. Me cago en tú. Enseñamos ya mazos, ¿no? Sí, ¿no? O directamente jugamos. Me da igual. A ver, nosotros habíamos hecho una versión pura de Ziduai, GX, Byplum. Y lo tenemos aquí con Sable Y. Pero ¿por qué no lo hemos cambiado? Lo tenemos con Sable Y, pero no hay Sable Y. Eso es gracioso. Hemos cogido, hemos quitado uno de los dos lugias que se llevan y hemos metido doble tapu. Espera, espera, déjame ver. Por favor, Yana, Yana canta para mi opening de sobres. Yo lo haría, ¿eh? Yo, mira, si a mí me remuneráis de una manera eficiente y todo eso, yo encantado de encantaros para los openings, ¿sabes? Sin problema ninguno. Puedes sacarte un dinerillo ahí como freelancer, ¿sabes? Sacando... Bueno, pues este es el mazo que hemos probado. Ni Julio Iglesias. Ni Julio Iglesias. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese al lado de Jonathan? Ni U2. Vamos. Ni Bono de U2. Pero el caso es que esto es un poco lo que habíamos pensado. Pero vamos, que evidentemente se pueden hacer como 20.000 mejoras y... Esto da puto vida. Es buenísimo, eso he dicho. Pero es que lo mejor de todo esto es esto o la primer turno. ¿Echamos una partida con esto? Hombre, que si la vamos a echar. Venga. Luego, ¿qué más cambios? Es que la lista tampoco cambia. No, es una lista muy straightforward, la verdad. Hemos dejado los tres enas porque luego al final lo vas a necesitar y todo eso. Vamos a jugar una partida, sí. Una partidilla, sí. Para ver... ¿Cómo funciona el mazo? A ver, muy mal tienes que robar para no salir del buen opening. Yo no me gusta el... Sí, es el de que subimos en Twitter. Sí, es muy... O sea, lo habíamos probado en la foto que subimos. Lo habíamos probado con Joltion, Sableei. Y creo que... ¿Qué más llevaba? Lo puse. Sí, me curé 160 puntos de daño con un Tapu Lele, con el TX. No, y Sableei vi que no me... A mí no me parecía tan bueno. No me parecía tan potente. Es muy circunstancial. De verdad, además un chaval... Me puse un santuario de recuerdos a un Garbodor. Y me metí una energía y estaba todo el rato pegándome de pie hasta que el mazo mató. Porque no podía quitarle el estadio. Entonces, tampoco... Y además todo el mundo va a llevar, pienso que Tapu Lele, o gran parte de la gente va a llevar Tapu Lele. ¿Esto era Volcánio? ¿Puede ser? Yo he visto eléctrico. Ah, bueno, pues entonces... Y me parecería muy raro que lleve eléctrico en Volcánion. Ya. O sea, vamos, no sé. O está pirado o no. O mejor si lo llevas. Bueno, vamos a ver qué tal el mazo. Vamos a ver qué tal tira. La mano... La mano, a ver, no es tan mala, pero tampoco es tan buena. ¿Podría ser mejor? A lo mejor nos hace un N. Sale él, ¿no? Sí, sale él. Vale, perfecto. Entonces... Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Zoro Archivillusion? ¿Será, no? Oye, pues el Flarion hace daño. Sí. Por mí no nos ha hecho un N. Puede mejorar o puede empeorar sustancialmente esto, ¿eh? Vamos a verlo. Yo, bueno, yo lo que me llevo de este directo es que... No, con esta cuenta no vamos a abrir sobre, chicos. Sí, aquí sí ya tenemos todo, es absurdo. Oye, la mano se ha vuelto peor, ¿eh? Se ha vuelto ostensiblemente peor. Sí, muy peor. Vamos a hacer un Ciprés como una casa. Lo que no entiendo... Ah, bueno, no, nada, nada. Sí, vamos a hacer un Ciprés bastante... Un Ciprésazo, pero que te mueres. Bastante interesante. Pero abrir por abrir. A ver, hombre, podemos abrir por abrir, porque es verdad que se ha vuelto. Abrir por abrir, pero no es lo mismo. Depende, depende. Hostia, a ver, martillo. No, martillos, no. Eso me ha salido... Igual si cantas aquí sale la Golden Naga. Ya, pero lo queremos en el otro. Aquí no. Joder, pues aquí se nos ha ido media línea aquí por toda la gente. Qué mano. Está fea, ¿eh? La mano es muy mala. De CD me imagino. Sí, te planteas hacer Lele al... ¿A N? Es que le estamos dando mano. Bueno. Y no nos garantizan nada. Y tenemos revitalizers. Vale. Pues mete la DC, qué remedio. Te la va a quitar y... A ver. Y tiras, ¿no? Bueno, si sacamos Byplum, no. ¿Y por qué no metes el Lele? ¿El Lele para qué? Si tengo ya luz. Tapu, Lele, tapu, Lele. No sé. Yo es que metería el Lele. Eso es un ataque. ¿Buscamos primero o hacemos Ultra? ¿Qué Ultra? Bueno, no, por lo que no salga aquí. O sea, me refiero. Buscamos primero con el Lele Boy. Yo sí. Vale, buscamos un Rowlet. Eso está claro. A lo mejor ahora no hay. Tenemos... Sí. ¿Cuántos revitalizers hay? Están ahí los dos. Y yo no gastaría huecos en banca. Para empezar. Ok. No me convence. No me has convencido. No te lo he convencido. Vaya, por Dios. Vamos a ver si sale una Ultra. No sé. A ver si se ha quedado pillado esto. Vamos a ver si sale una Ultra. Sí, porque se ha quedado pilladísimo la mano. ¡Uy, qué frisco! Por Dios. Coge la beca. ¿Seguro? ¿Dónde la cojo? Hombre, te diré. Bueno... Metes estadio... Y haces todas las shenanigans estos. Evolucionamos. Evoluciona. Y buscas Deci, ¿no? O Shaming, Shaming, perdón. Por favor. ¿No? Nos quedamos... Nos quedamos con el Dartrix, ¿no? Sí, quédate con el Dartrix. Es que no tiene ningún sentido. Creo que tenemos dos revitalizers. No hemos visto. Hay dos. Otra cosa es que salgan, pero hay dos. Y los dos va el primero que están en la pila. A ver, puede salir Pepino o puede salir Nefasto. Pero es que Deci es lo que le pasa, ¿no? Que hay veces que se atasca. Se atranca y dice... Hoy no quiero. Hoy no quiero y adiós. Caput. Bueno, no está tan mal. Tenemos posibilidades. Puedes hacer otro Shaming si quieres. ¿Y de Rowlet? Sí. Clarísimo. Para ir haciendo de pupa. Si nos sale doble Deci... Es factible que salga doble Deci. Ya mataríamos el Zorúa. Claro, lo importante... Aunque salga un Deci, ya para matar el Zorúa del golpe. Y aquí... Metería Float, quizás. Sí, mete Float y hace otro Shaming. Alugia. Sí, porque te va a quitar la energía si no sacas el Byte Blue. Perfecto. Vamos, pienso yo. Estoy muy de acuerdo con lo que me estás diciendo. ¿Estás de acuerdo? Concuerdo perfectamente con ello. Me parece bien. Vamos a ver si nos sale doble Deci. Sería la hostia. Bueno, con un Deci ya tiramos. Con un Deci y un Revitalizer o alguna cosa así, la verdad que estaría muy bien. Doble Revitalizer. Es que tienen que salir todavía los Odis y los Gloom. No, no. A ver. Eso puede ser relativamente fácil. O sea, puede salir. ¡Madre mía! Cuando el Maso no quiere, el Maso no quiere. Tío, ¿dónde está todo? Bueno, pégale. ¿Dónde estará? ¿Dónde están esas dobles? ¿Lo encontrará? ¡Madre mía! ¿Lo encontrará? Y luego dicen que salir de Biflo en turno 1 es fácil. Que me lo digan a mí. Hombre, es que te sacas... Hay cuatro soportes. Pero mira, 23 cartas. O sea, es que... Bueno, a ver, te va a hacer un N. Ah, no. ¿No te hace un N? Pues claro, prefiero esto. A ver, tenemos DCE otra vez. ¿Por qué lleva bolitas a Hada? Porque puede. A lo mejor es Silvion, ¿eh? Lo que está jugando. ¡Hostia, tú! Pues a lo mejor sí es Silvion, ¿eh? Sí, sí. ¡Hostia! Puede ser Silvion. Me acabas de romper con ese Blower. Ah, no. Te hace daño, ¿eh? Me ha roto, sí. ¿Te hace daño? ¿Estás chisteando? ¿Dónde está la consistencia? Pues no lo sé. Pues se ha ido por el redrete. Porque doble... Toda la fuerte fue en los sobres. Sí, pues... Podría haber salido mejor, pero yo no me quejo del opening que hemos tenido, ¿eh? ¿De este opening de...? No, del opening. Ah, de la apertura de cartas. Hemos tenido peores y mejores, a ver, como todo. Pero... Pero tampoco me quejo tanto. Yo creo que tiene... Yo creo que... O sea, por nada... Yo creo que esto es Silvion. O sea, pero segurísimo que es Silvion. Sí, pero está saliendo muy tarde, ¿eh? O sea, yo creo que no está robando energías. ¿Cuántas energías debes de llevar para que te salga tan poco, tío? No lo sé, pero vamos, ahora ya le habrá salido. Eso sí, nos va a meter como si se robe la doble una toña, que lo flipas. Nos va a hacer, pero bueno, le hacemos en él, ¿no? Pero aquí no sirve de nada cantar, sí. A ver, salvo cambios... Es que, tío, o sea, es que había tres veces. ¿Sabes? Yo creo que lo hemos enfocado muy mal, porque igual... Nuestro canal y nuestro Patreon debería ser... Ah, pensaba que decían la partida. No, no. Debería ser que tú cantases. ¿Yo canto? Sí. Lo voy a presentar a la voz. Claro. ¿Por qué iba el Xires con el Ibi? ¿Por qué? Este nos va a meter en el estado de siniestro para nosotros. ¿Ya ves, Silvion? Ya, pero bueno, pues... Igual buscarlo en el mazo no era una opción, ¿eh? Yo, el tema de bajarlo a pelo, a mí no me... No le convencía al chaval. Sí, subiremos el opening de cartas físicas, pero será probablemente la semana que viene, porque ha habido un problema... Porque puede y quiere, claro. Porque ha habido un problema en la distribución aquí en España, entonces han tardado mucho en llegarnos los mazos. O sea, los... Sí. Y tírale un N. Además que se ha buscado las tres cartas que él quería. No te jodas, yo le voy a dejar yo a este que me va a matar. No va a salir ningún... No va a salir una mierda. Bueno. No, está bien, ¿eh? ¿Tienes...? Ah, no, sí, sí. Puede estar bien. Puede estar bien. Revitalizer. Sí, pero es que no... Un gloom. Es que nos faltaría un gloom. La pregunta del millón. Sí. Esto, ¿no? Haz correo, sí. Sí, a ver si nos saliera... Ah, qué feo. Bueno, tienes eso. Eso está bien. No, pero esto me lo guardo. Sí, eso guárdatelo. Bájate el DCI. Y si no, te digo una cosa. Montas doble DCI y ya está. O sea, te puedes buscar otro DCI. Y no guardamos la ultra. Y a una cosa que tiremos, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero. Esto es fulmino. Para adelante. Montas el DCI. Y yo... ¿Tiraríamos al estadio? Es que no lo sé. Es que yo creo que en este Perin va a ser muy importante montar el Baile Plume. Entonces me da un poco de miedo. Sí, pero es que no te lo pueden montar. Ya, de momento no puedes montar. Vamos a montar un DCI, yo creo, aquí. Vale, monta el DCI. No tiene ningún sentido. ¿Aquí o aquí? No, al Sil... Uno, dos, tres... Le estás haciendo 60. Es que no lo vamos a hacer. Sí, vamos a ir a por el Silvio. Es que tiene mucha disrupción, además. Sí. Y seguramente lleve martillos y cosas así. Cuidado que a lo mejor no se hace el GX, ¿eh? ¡Ostras, eh! No, pues... Escucha, ¿por qué no has usado el Otra Ball? A ver, hemos dicho, vamos a guardarla para el Tapu Lele y esas cosas, porque no tenemos nada en mano. Ah, vale. No sé, por seguridad y esas cosas, de ir filtrando y cuando necesitemos de verdad. Es que el doble DCI sigo sin verlo. No sé. El opening será de cartas en español, ¿no? Probablemente, aunque seguramente también... Algo en inglés caerá. Traeremos alguna cosa en inglés, pero a lo mejor alguna élite en inglés o alguna cosa de ese estilo, pero... Madre de Dios la que nos va a caer. Pero sí, ¿eh? Probablemente el opening de las cuatro cajas sea en inglés. Hoy va la leche. ¿En qué momento? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Porque se la ha sacado con el Silvion. ¿Ha montado un Jolteon? Pues nos mata, ¿eh? Pues sí que nos mata. ¡Hosti! Flipas, chaval. A ver, lo podemos matar con el Lele si sacamos una DC. Sí. No, de verdad, podemos matarlo con el Lele, pero... ¡Hosti! ¡Madre mía! Se pone tensa la cosa. ¡Madre mía! No esperaba un Jolteon. A ver, se la ha buscado, o sea... A ver, prefiero eso que un Clarion. La verdad. Sí, mil veces más. Porque lo prefiero mil. Pues adiós, Lucia. ¿Lo matamos con una DC? Sí. Sí, lo matamos con una DC, pero ya te quedan dos. Ponemos esto y le metemos dos. Y la Float. Sí. A ver, ahora vienes. Ahora. Ahora, buenas horas. Buenas horas. A ver. Es que está perlísimo, ¿eh? Y encima sin estadio ahora. Bueno, pero puedes evolucionar de todas formas. ¿Hacemos N? No, yo no le haría N. A ver, tapule. Yo tiraría el Ciprés porque vas a necesitar... Pero bajamos el tapulele. Sí, sí, claro. El tapulele lo tienes que bajar. Y mira que tienes en el mazo. Hostia, me va a obligar. Vale, espero que no me obligue. Te queda una. ¿Qué necesitas sacarla? Hostia. Qué lamentable. No te obliga. No tienes por qué. Es como un Ultra Ball, ¿eh? Y búscate... Ultra Ball, búscate un DC. Y metemos el Rowlet. Sí, yo te metería el Rowlet. Ah, luego cogemos con el otro y ya está. Esa es la idea. Qué feo, tú. Es que tiene que salir la DC, pero es que queda... Hay una en Premios y hay otra que está... Ese es el problema. Ya, es que no tenemos el estadio. Y tira el Ciprés y a rezar para que salga la DC. Que no sale. Ahí la tienes, para que te la goces. Bueno, pero... A ver. Dentro de lo que cabe puedes hacer el ataque, ¿eh? Sí. Esto es importante. El GX, dices. Sí, claro. Para recuperarnos. La pregunta es... ¿Le metemos más contadores o...? ¿Por qué le has metido ahí...? Para cuando el Tapu Lele muera. Bueno, cuando el Tapu Lele pegue, ¿no? O sea, porque era lo que necesitábamos. Que pegase Tapu Lele con la DC. Vale, sí. Estás todo rato cuestionando. Vale, no, que no. Que no lo he mirado. Vale, yo le quitaría el estadio y evolucionaría el Rowlet. No, yo no le dejaría el hueco en banca. Vale. O sea, no me interesa. Y sí que a lo mejor me plantearía meter aquí. Vale, sí, sí. Porque esto puede ser un futuro... Sí, 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 vete por él. O sea, los daños que quiero, los tengo. Y ahora la pregunta es... ¿Meto aquí? Sí. Y hago el GX. Y haz el GX. Ya está. Y búscate... Sí, sí, hazlo, hazlo. Nos va a hacer un N como una casa, pero bueno. Y búscate DC, seguro. O dos, incluso. Sí, dos DC es casi seguro. Y... Revitalizer, podría ser. Sí, puedes coger Revitalizer, quizás. Pero no tiene Sklum. Porque necesitamos verdaderamente el Byplum. Yo creo que ya en este punto es una partida muy avanzada. Como no te quieres coger el Lys o algo así, o... No lo sé. O una Ultra, o el Bosque, o la Pumet. Quizás un N. Vale, pues coge el N. Aunque nos quedan dos. Pero es que necesitamos hacer el N, no me lo sé. Vale, pues cógelo. O sea, porque esta N... Lugia no nos interesa. Si no, yo cogería una Ultra. Para el otro... Para otro DC. Pero vamos que... No, no, que yo no sé jugar al bien este mazo. Triple Shiny. Triple Shiny, por el Triple Shiny, simplemente. Pero sí, vamos, nos va a hacer un N, yo creo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, aunque nos haga el N, no es tan problemático porque... Porque ahí se joroba más que nosotros. Porque primero él se fastidia y segundo... No, no, pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Está bien. Se queda sin nada, se queda sin nada, aunque nos mate el DC. Y aparte que no nos mata, son 210, son 220, no te mata. Bueno, pero si mete una DC en el Zoroar, ¿qué pasa? Vale, entonces ahí sí nos mata. Entonces ahí nos revienta. Sí. Bueno, estáis aprendiendo, chicos, la importancia que tiene salir de Byte Bluntour, no uno. Sí. Porque luego pasa en esta, de gracias. Bueno. No, a ver, está claro. Tiene que tener la DC, y de hecho la paralela a 3 le ha fastidiado más a él que a nosotros. Por eso se la ha dejado, porque le jode. Porque no tiene más IBIS ya para recuperarse, ¿sabes? Y el... Se va a quedar con mierda. Claro, a eso me refiero. Bueno, entonces ya te da un poco igual, porque más no te va a pegar por debilidad si le pones el Tapu Lele. Ese es el tema. Ese es el tema. Quizá una opción muy buena no sea ir por el Flareon, sino por el Zoroar a muerte. Sí, sí. Está claro. Ahora es porque tiene que montarse el Silveon y tiene que meter DC y tiene que meter la básica. Entonces es más... Está Zinquiabu. Hola, ¿tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que se ha quedado pillado. Se le ha quedado pillado el juego o algo, ¿no? Pues... No ha hecho ningún, ni siquiera ha atacado. Creo que sé. Para adelante... Evoluciona al Dartix. Evoluciona, evoluciona. Evoluciona. Y mete los contadores. Escucha, que matamos esto. Sí, sí. Mete los contadores ahí. Byplum sudamos o... Sí, tira el Byplum y... Un estadio. El estadio. O sea... O incluso el Ciprés podría saber tirar... Bueno, igual. Por si acaso. Porque ya en este punto de la partida no vas a meter el Byplum, pienso yo. No, no, no. Ya no. ¿Por qué le quitas eso? Para evolucionar. Ah, es cierto. Te sitúo ahí. Oye, igual. Igual evolucionar. Es tarde, estoy cansada. Igual nos interesa evolucionar, ¿eh? Igual no. Igual no. Vale, igual no. ¿Y hacemos R? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no sé qué. ¿Se crees gracioso? Bueno, teníamos que haber hecho antes, que a mí se me ha pirado. Me he cebado aquí. No, pero... No, no, está bien. No, no, está bien. Tienes pocas cartas. Ahí está, ahí está. Jeje. Ahí ha salido a mi encuentro. Ha salido a pedir de Milhouse. Madre mía. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué te esperabas? Y ahora, mátalo. Bueno, pues este hombre se va a quedar con un flario y un yotio. Y no va a ser mucho más. Y ya está. Ya está. Hola. Saludos. ¿Qué se siente al ser una waifu? Te preguntan. Vale. Honestamente, no sé si me lo vais a... Tuve que buscar que era waifu. Madre mía. No tenía ni idea. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es esto? No tenías ni idea. No tenía ni idea ni idea. Y es una cosa muy rara. No lo sé. No sé qué siento. El simio se fue a la puta. Pero yo creo que la conexión de este hombre también se está yendo a la puta, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que se ha quedado pilladísimo el hombre. Ha dicho... Aquí creo que me he vuelto muy loco bajando el flario. Madre mía. Ese de Quesidita. Y Jonathan el cuspando. El cuspando. Oye, pero este hombre ¿quién es? ¿Cómo se llama? Platinum LCS. Oye, que te va muy mal internet, yo creo, ¿eh? Sí, no le va demasiado bien al hombre. O sea, qué bueno ahora meterse una Rainbow aquí. ¿Para qué? A pegar. Aliento ardiente. No, yo creo que es que se le ha caído la conexión. Vamos a estar aquí, a ver, porque tampoco es rendirnos, pero se le ha caído la conexión. Y en el siguiente turno le ganamos, ¿no? Si no hace nada, le ganamos. No metes la energía al... O no, no lo matas del todo, ¿no? Porque aunque le metas la energía al LL son 80. No, tendrías que retirar y pegar con LZ. Y ahí sí que matas. Porque esto no sé. Esto son 90, ¿no? No, sí, 70. No, no lo matas. No matamos. Bueno. Pero vamos a por el Jolteon, ¿no? No, me da igual. Por lo que vaya. O por el... Si veo, escúchame. Si veo ahí un Eevee, para adelante. Ven. No, es que yo creo que se le ha caído... Se le ha caído muchísimo la conexión. Sí, vete a por el Flare. Es que ya no... Además, ya... Oye, pues nos ha puesto... Nos ha puesto... Nos ha puesto el problema ahí cuando nos ha metido el Jolteon. Y he dicho, madre mía. De todas maneras, yo no pienso que Eevee... Yo no pienso que Eevee se vaya a jugar. O sea, perdón, que Eevee se vaya a jugar. Pero tiramos y ponemos esto, ¿no? ¿Por? Porque así matamos el Jolteon. Vale. Yo no pienso... A ver, son... Uno, dos... Tres, cuatro... Y además tiene resistencia... Es que como lo veo en Hyper Red, me creo que es un Pokémon Metal. Te lo juro. O sea... A mí es que me gusta más en... En Fular. ¿El qué? En Tapu. Tú eres así. Sí. Así eres y así te va. Así son las cosas, así se las hemos contado. Que no te salen en Tapu Lele, en Fular. Me han salido. No, me vení en Hyper Red, perdón. Bueno, me da igual. Pero hemos sacado el Tapu Lele. No me fastidies. Pero qué bueno el Jolteon, ¿eh? Muy bueno. A ver, tío. Se ha quedado colgado el hombre. Pero... Si... Pero es que si se ha quedado colgado, debería de salir algo. No, a veces yo creo que pasa. Sale derrota. No, sale derrota. ¿Seguro? A mí me sale derrota. Cuando se piran. Yo que sé, a lo mejor está viendo el stream y está diciendo... Pues no quiero que me ganes. Toma. Listo. No. Madre mía. Son 211. El de Ciudad Hiper Raro es el de Guardian Rise. Está confirmado. También sale Primarina. Que nos ha salido uno en el opening. Incineroar. Incineroar GX. Sí, bueno. Bueno, pues... Se ha... Se ha pillado esto al hombre. Mátalo. Echa Pluma y ya está. Echamos otra, ¿no? Porque esto... Es un poco... ¿Y si intentamos cambiar de deck? ¿Qué deck quieres jugar? No lo sé. Yo quiero jugar este. ¿Quieres jugar otra? Yo sí, ¿no? Bueno, venga, vale. ¿Qué quieres jugar tú? No, vale, vale. Gavodó. No, no, venga, vale, vale. Juega otra. Pero luego, si eso, echamos otra con otro deck. Venga, pero... No estoy pensando cuál porque yo... Que nos lo digan ellos. ¿Qué mazo os apetece jugar? Ya os decimos que no lo tenemos casi testeado, pero... Uy, igual esto es Gavodor, ¿eh? Ojalá. Puede ser interesante. Pero lleva metal. Creo. ¿Hirachi puede ser? ¿Hirachi? O... Pues no lo sé. Treven and Gavodor yo no lo veo, ¿eh? ¿Hirachi? ¿Qué lleva metal? ¿Qué hay de... Vamos a ver, ¿qué hay de metal en este formato? ¿Qué hay de metal en este formato? ¿Qué puede llevar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hay de... ¿Qué hay de... ¿Qué se puede llevar de metal? A lo mejor es Metagross Lunala. No. O Metagross Mewtwo. Oye, cuidado, ¿eh? Jueguen con mi corazón. O... Tito... Tino Villanueva. Eso es un poco cruel. No, no. No hay que jugar con el corazón de nadie. Qué bueno, ¿eh? Buen opening. Gracias. Gracias, Pokémon TCG. Gracias por este saving. Lo voy a gozar. Toma, Rayquaza. Con, con, con... Con Arna y todas. Ah, vale, claro. Con Gran Coloro. Con... Con el Juppa. Claro. Pues aquí ya sabemos. Estras, ¿eh? Estamos... Está perrísimo, ¿eh? Está muy perro. Es que a Rayquaza le sales de Vileplum turno 1... Y aún así se la... Se le da igual. Sí, sí, le da igual. A Rayquaza le da igual el Vileplum. Es muy... Es un matchup que, fíjate... Yo creo que es complicado, ¿eh? Yo creo que es lo más complicado. O sea, es la... La mega evolución más... Más poco... Amable que tienes. Ya es la Laura Satt. ¡Bien! ¡Hexmania! ¡Gracias! Estoy contentísimo de esta gran noticia que me has dado. Es que, tío, o sea... Voy a hacer correo por el tema de a ver si sale una maldita ultra. Bueno, mira. Es que... Fíjate. Tenemos estadio, pero es que no puedo coger el estadio. ¿Qué remedio? No, no. Ultra Ball... Sí, sí. Planteate... Hacer Ciprés. ¿Segura? ¿Para qué quieres hacer N? ¿Para darle Manuel? Ya, Gina. No, a ver. Es que no le veo salida. Eh... Tiramos esto. ¿No? Sí, sí. Es que da igual, se va a caer todo. ¿Buscamos un Odis? ¿Tú buscarías un Odis? Ah, la locura. A muerte. ¿Metemos ahí el Shaming? No. ¿Para qué? Porque vamos a pegar con él. Hay que poner algo delante. ¿Tú estás seguro de que vas a pegar con el Shaming? ¿Tú crees que te va a salir la DCE? Porque yo no lo creo. Es que, escúchame. Es que me da miedo de que no salga otro básico, eh. Bueno, pues pon el Shaming. Pon el Shaming, venga. No, no lo pongo. Confiamos en el corazón de las cartas. El corazón de las cartas. Vale, no sale el estadio, como era de esperar. Ay, señor. Ay, señor, señor, señor. Qué bien hemos salido. ¿Ves? Es que hay que jugar otro deck. ¿Por qué? No sé. Vamos a hacer Ultra Ball. Oye, estate atenta. ¿Estoy atenta? Ultra Ball y yo creo que aquí tirar Cipres y N. ¿Seguro? ¿No le vas a hacer N? Ya le hemos hecho Cipres. Y N, ¿para qué? ¿Para cinco cartas? Bueno, vale. Aquí tienes que ir a full. Y quizás... Porque le tenemos que poner algo delante. Eso seguro. Ponle otro... Un Gloom. Un Odish. Eso. Gracias. No es fácil recordar todos esos nombres. Lo siento. Escúchame, que ahora nos hace una macarra y listo. Bueno, venga. Listo, calentito. Qué bueno, ¿eh? Ahora... ¿Qué clase de Yu-Gi-Oh! es este? Ahora, Vs Seeker, a Hesmaniac y... Jaja. Puede ser... Bueno, mira. Estaba claro que tenía algo seguramente en mano. Bueno, por lo menos. Bueno, realmente. No sé, porque... Spirit in the Labrador de Keado. Sí, supongo. ¡Puzzles! Vale, Passer of Time a tres, me imagino. ¡It's time to tour! Mira, mira, mira. Esta animación es nueva. ¡Ah! ¿No está mal? Es portentosa. ¡It's time to tour! Se nota, chicos, que estamos un poco a la mierda, ¿no? Es que tampoco con GX no lo hemos probado. O sea, vamos, tampoco sabemos... No, y ya te digo yo que no es demasiado bueno. Es que, aunque tienes de Max Potions y todo eso, al final se te puede quedar un poco... Son 130 puntos de daño, es muy flojo. Y quizás para el próximo formato, con todos los GX que hay así, potentes, eso le pegas un soplío y muere. Sí. Quizás, yo pienso... Yo tengo una teoría, que a lo mejor igual no se cumple, ¿vale? Pero todo lo que son los Tapulele y todo eso, que tienen una vida de 170-180, van a ser... Los próximos, en cuanto a términos de vida, los próximos Shaming. O sea, son los típicos Pokémon que vas a poder matar más fácil de lo normal. Que no va a ser el 2-hit, incluso vas a poder conseguir el 1-hit. Pues, bueno, se ha montado. Como era lógico y, bueno, menos mal que tenemos un Shaming. El tema de Garbodor es que hemos probado una lista, ¿sabéis? Una lista que seguramente la hayáis visto, porque era una lista que había estado como muy... Usándose muchísimo en Japón. Y... Yo voy a seguir jugando. Y la hemos estado viendo, pero tiene algunos fallos. Y creemos que hay que retocarlo un poco antes de poder jugar Garbodor. Porque, no sé, por ejemplo, la lista llevaba un Garbodor de habilidad, llevaba un Oricorio, llevaba Tapu Koko, llevaba cosas así. Que no digo que la lista sea mala, ni mucho menos. Creo que es una lista bien montada y con buena base. Pero la estuve probando yo ayer y a mí se me quedaba un pelín corta. Sobre todo porque llevas muy pocos básicos y creo que necesitas llevar level o nido ball o algo para... O vamos, o eso a mí que no me salían los Travis, no lo sé. Bueno, a ver, este hombre se quitará el Marearna o el Jupa. No, el Dragonite, obvio. Cierto, no lo he visto, no lo he visto. Y aquí, y... Uff, qué remedio. A la aventura. Hemos tirado un... Sí, hay un... Menos mal. Lo que no salen son los Deci. Pero, 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 ¿qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Entonces, te coges el Gloom, ¿no? Y el Dartix. No, no, el Gloom no hace falta porque ya tenemos... Ah, perdón, y el Dartix, ¿no? Que tienes el... Sí. Qué bueno los Deci, ¿vaís? A ver, te guardas el Lele. No, pero, 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 clarísimamente. A ver, aquí el rollo es que no tenga estadio, bicho. Sí, hazla a level. Al aire, ¿no? Al aire. Y miramos a ver un poquito. Es que mira, mira la mano. Sí, 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 sí. Que había muchas cosas, la verdad. Pues, nada. Le montas el... No, hay que montarle va el plumón. Y a pegar con Lucia. Sí, sí. Hay que hacerle daño cuanto antes. Ajá. Y rezar porque no tenga estadio. A él, pero es que solo ha tirado uno, ¿verdad? Sí. Pero... A ver, vamos a confiar. Y tiene todavía suporte. Vamos a confiar en el item lock. Bueno, a veces puedes confiar, a veces... Tenemos Tapu Lele también, ¿eh? Para pegar. Tapu Lele, Tapu Lele. Tapu Lele decido ahí y lo matamos. Sí, cierto. Tapu Lele decido ahí y lo matas. O sea, cuidado con el Tapu Lele que... El tema es a él, él ahora, las maniacs que nos tiren. O los Lysons. Porque ya había tirado uno, ¿verdad? Era el otro que tenía. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Así de fácil. Sí, sí, sí. Así de fácil. Es que es eso. Hay veces que no puedes. O sea, que tú montas el item lock y tal, pero no puedo. Y ya no tenemos Revitalizer, ¿no? Sí. Nos queda uno. En teoría. Sí, pero... Y nos queda... Y escuchame... Pues que está muy mal esto. Tapu Lele A-N, seguro. Segurísimo. Y la del tema es... ¿Metemos energía básica? Bueno. Sí. Tienes que matar el recuaza ya, ¿eh? O sea, pero tienes que matarlo. Vamos a meterle energía básica más que nada por asegurarnos que lo matamos. Porque confiamos tan plenamente en nuestro mozo... Que vamos a sacar 0 de 12. Sí, sí. Y tírale... ¿La flora no la guardamos o...? Guárdatela, porque tienes que intentar... Si quieres ganar la recuaza, tienes que intentar montar otra línea de... Bueno, está bien. Sí, pero no te ha salido... Pero que me esperabas. Ya, ya. Que se la ayude un poco. Si consigas montar el Vileplum, puede ser. Es que... Es complicadísimo. Sí, no, no. Es que el Aison ha sido demoledor. Eh... Vale, con esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 120 muere. 20 contadores, la pregunta es... Al Ray. A este. Sí. ¿No? Sí. Por si acaso se pone tonto. Y además que si no se lo pone delante... Es que ahora nos va a vomitar todo. Sí, sí. Nos va a vomitar todo. Va a ser muy complicado esto ahora. Muy, muy complicado. A ver, yo creo que el N... Bueno, esto está bien. Yo creo que el N a... El N a 4 va a ser la risa. No, a Ray Coaza le da igual un N... Como si le haces un N a 1. Además, es que fíjate... Pues ya está. Venga, y ahora... A ver, lo bueno... Joder, macho. Lo bueno es que va a tener que luchar... Vale. A ver, pero es que no, no. Ya está, no pasa nada. No, me refiero. Ahora tiene que luchar por el Megaturgo. O sea, ya tiene dos pases menos. Pero le va a salir si es que tiene todo. Bueno, que le salga. Que le salga si puede. ¿Lo ves? Sí. Bueno, a ver. Si le sale. ¿Lo ves? Ya está. Pues ya está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y se muere, y se muere. Un segundo. Sí, sí. Entonces ahora, es que... A ver, contra Ray, el tema es de Ray... Es un poco complicado porque si ellos... Es uno, yo creo, uno de los mazos que más se pueden escapar porque... Primero se montan muy rápido y luego aparte te hacen laiso, no te hacen bruja. Y es que te matan todo. Entonces es un pelín complicado. Sí, es un perrito. Es que está aquí, estamos en casa de Jonathan y tiene, pues eso, un perrito. Y ladra muchísimo. Ladra muchísimo. Ladra muchísimo. Que anda que... Hasta que si lo coge el micro... ¿Cuál es vuestro top 5? Estamos como a 20 leguas. ¿El top 5 de qué? De la habitación y el perro ladra mucho. Sí. Bueno, pues ya se ha quitado Padre Loftime. Estos son los consuelos que nosotros tenemos y ya no nos queda N, que es muy gracioso. Porque ya hemos hecho los tres. O sea, todo pinta muy bien, de verdad. O sea, súper bien. ¿Cuántos estadios nos quedan en la pila? Dos, creo. Dos. No, tres. Quedan tres estadios. ¿Pero que no los vamos a sacar? ¿Pero cree que va a Galí? No, claro que no. De todas maneras, es que ya está montadísimo. Y sí que era Lyson, nada. Está perrísimo, eh. Estoy por hacer... Ya está. Sí que... Tapulele a Lyson. Por joderle. No, espera. A ver. Sea lo que sea, lo puedes poner delante. Puedes poner esto. Pon eso, sí. Es que... Con esta suetecita que gastamos... No, a ver, si mal... O sea, no le hemos montado mal. Lo que pasa es que... No ha salido. Y él tenía el Lyson cuando lo necesitábamos. Es que es un pelín muy complicado este. Tiene un Lyson en mano... Y tiene... Le quedan dos dobles en el mazo. Ya, o sea... Y tiene el Génesis con Float. Es que no le puede retrasar. Aparte, encima. Uff, qué río. Vamos a mirar por si no es lo que tenemos. Esto con Volcanion no pasaba. Volcanion pierde igualmente contra Rayquaza, eh. Es muy complicado que una Volcanion... Qué buen soporte, eh. Nos queda. Es complicado que Volcanion... Pienso que si no lleva Paralelo o tal... O lleva Salamence... Es complicado porque es que Rayquaza... Si le da la gana... Te hace tres Lyson a los tres Volcanion... Y lo pasas mal contra... ¿No? Vámonos, eh. No, pues ya está perdida. Nah, eh... Salte, salte. Está perdida. Cuando no quiere, no quiere. No sale. Ya está. No sale. Ya está. Ya está. Hemos montado el Baipro en turno 2... Y no sale. Ya está. No, no. Sí sale. Pero el tema es el... Bueno, ¿ahora qué quiere jugar? Intentamos jugar algo como Garbodor o algo como Lycanroc. La tienen montada. Volcanion le gana a Rayquaza. Lo digo por experiencia. Ningún Rayquaza me ha ganado en mis ligas. Pues puede ser que yo tengo el peirín... No sé. Bueno, el otro día hubo un chaval que seguramente a lo mejor está en el streaming y vino con una Rayquaza y se hizo toda la Volcanion. ¿Cuándo? Así de tranqui. Y era un torneo con bastante Volcanion. Yo pienso que Volcanion tiene poco que hacer. A ver, es un peirín más o menos igualado. A ver, depende. Supongo que depende. Pero depende de que se atasque infinito la Rayquaza. Es que si Rayquaza sale muy bien y te monta un bicho de 220 que ya te está matando todo de turno 1... ¿Tú tienes aquí montado algo de Garbodor? Sí, monté... Espera, ¿dónde lo monté? ¿Dónde está? ¿Garbodor? ¿Lele? Espérate, déjame. ¿Cómo lo salvé? Sí, lo monté. Ay, perdón. ¿Lo monté? Te juro que lo monté. Mira, ¿ves? Tapu Lelebol. Ah, que soy muy lista para los nombres. Venga, un aplauso. Gracias. A ver, esto... Vamos a hacer ya cambios inmediatos. Sí, sí, sí. Me refiero, esto fuera. Y esto como... Estuve experimentando un poco, pero esto es como una lista súper parecida a la que estaban en Japón porque llevaba... Que sí, bueno, creo que Lilia no llevaba, pero llevaba... Por favor, quita esos cuatro travis y pon los nuevos. Vale, es que es muy mono. Bueno, pues déjala aquí. Vale. Pero vamos, sí, vamos a hacer un poco de apaños en la lista y la jugamos aquí. También si tenéis cualquier tipo de... Sugerencia. De sugerencia, por favor, que le pase esto. Déjame, déjame. Nos lo comentáis. Yo fíjate que pienso una cosa. ¿Cuántas maniag... Lleva cuatro? ¿Cuatro qué? Ah, sí. Ábrelo en Moisaico. Yo pienso una cosa, mira. ¿Maniag dos? Sí. Y me quitaría el otro Garbodor. ¿Este Garbodor? Sí. Y me metería cuatro del otro. Vamos a probar. Vamos a probar, venga. Con cuatro de este. Lo hemos estado hablando y yo quiero atacar, no quiero controlar. Yo quiero ganar. Tú quieres ganar, comprendo. O sea, ¿para qué ganar si puedo controlar? Dos Blowers bien, dos Tauros bien. ¿Un Shaming no más? Yo es que no le veo mucho espacio al segundo Shaming. Con triple LL. Dos camillas guay. Chico ninja. Verdaderamente lo necesito. No, hombre. Es bueno para los Tauros. Luego, ¿qué más llevaban los otros? Llevaban el Oricorio, ¿no? Y Fanclap. Oricorio... Yo llevaría Fanclap. O Nereida. No lo sé. Yo igual podemos probar con Fanclap. Yo me iré a bañar. Vale. Thanks for the info, Talyar. Siempre escucha... Ponte a cantar canciones de estas nuestras mientras tú luchas. ¿Cuatro Flots los ves necesarios? Quizás. Es que llevas un tema si hagas tú. Sí, llevas muchas tú. O sea, vamos a quitar una, ¿no? Porque si no llevas el Garbo 2 de habilidad. Claro. ¿Y qué probamos más? Igual podemos jugar sin correos. La lista de Japón no lleva a correos. Yo llevo ahí a correo. No llevo ahí a correo. La línea de supporter... Hay cosas que no me encajan. O sea, porque estamos aquí hablando de listas de Japón, pero igual en Japón son otro rollo. Es que si no buscas... Escucha. Si no llevas Fanclaps, necesitas llevar level ball para que te salgan los Travis. Pues no te salen. Así que... Si hay que llevar level. O sea, pero a ver cuánto... ¿Cuánto tiene esto de retirada? Dos. Y esto tiene de retirada. Tres. Sí, a ver. Las Flots deberían quedarse. Sí. A ver, déjame pensar. Están diciendo Nereida. Nereida también es una opción, pero no te sirve... No, pero Fanclap te da la seguridad y puedes hacer lo que te da la gana. Bueno, pilla... Ponga un Fanclap, a ver. Luego si vemos que no, eh... Probamos con Nereida. Y... ¿Qué llevaría dos level? Pues quita los correos, entonces. Quita los correos... O NEST. Prueba NEST. Yo pienso que NEST. Prueba NEST. Porque a fin de cuentas... Y quita los correos. No, no. Vamos a dejar dos correos. Y a ver qué quitamos. Oye, aquí llevas un poco demasiado, ¿no? O sea... Dos de estos... No, lo necesitas. Y una caña. Lo necesitas, sí. Yo pienso que sí. Vale. ¿Esto? Sí, para el Tauros. Es un poco kinky, ¿no? Muy random. No sé, yo... ¿Te sirvió ayer mientras probaste? Sí. Bueno. No sé, deja el chico ninja y... Prueba sin correos. Chauro correo afuera. Prueba sin correos. Vamos a probarlo. Si esto es aquí, testing, chicos. Luego ya cuando lo pulamos y tengamos una lista más consistente, pues ya... Ya os la traeremos al canal. Y no sé si se te... Doble mania... A ver qué podemos meter más. Esto va bien, ¿no? La 7 energía. Sí, a ver, puedes meter una más. Vale. Podemos quitar una lily a lo mejor, pero... Que quizás sí, quizás no sirva mucho. Quita una lily. Pero vale, y... Y un correo... Y metes dos correos, por ejemplo. Vamos a dejarlo así, más o menos, en plan como... Una lista de testeo, básicamente. Y ya está. No sé si os parece bien la lista, chicos. Vamos a probarla así. ¿Qué? ¿Nos dais el ok? Lo probamos así, ¿no? Yo creo. Sí, ya está. El Ninja Boya es que yo lo veo súper random. Pero bueno, lo dejamos para ver si es eficaz y tal. Es que por lo demás estoy totalmente de acuerdo con las cosas que hay. Y prefiero mil veces bruja en este formato, la verdad. Ya está. Vamos a darle. Venga. Vamos a probar esta partida. Vamos a probar... A ver... Está puesto por... Bueno, vamos a poner esto. Es que Oricorio... Yo no le veo mucha utilidad a Oricorio en este formato. En expandis quizás. Es que como la lista venía de Japón... Es que a ver, chicos. El problema es que esa lista, carta por carta, viene de Japón. Y en Japón se juega a expandis. Bueno, no es que se juegue a expandis, pero tienen como cartas raras y es otro meta raro y... Hay acetas. Y hay acetas y xeros. Y entonces yo no me fío tampoco mucho de lo que venga de Japón, ¿sabéis? Tiene pinta de ser hombre o algo. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Era agua, psíquico y siniestro. No, ni me he enterado, pero no sé que puede ser agua, psíquico y siniestro. No sé. Yo es que prefiero testear un poco la lista que no coger y subir una de Japón. Bueno, a ver, cada uno hace lo que le da la gana. No, no, que sí, sí, sí. No, quiero decir que no me malinterpretéis. La lista de Pablo es igual de válida que cualquier otra. Totalmente. Sí, sí, sí. No, no lo estoy diciendo. Pero prefiero intentar testearla, a ver cómo va. Pero sí, sí. La hora es para adelante, ¿no? Sí, hombre. La mano es perfecta. La mano es súper buena, ¿eh? Es que, no sé, es que me parece pepinísimo todo esto. Sí, yo creo que Vespiken, ojo, ¿eh? Yo pienso que Vespiken puede jugarse bastante en este formato, ¿eh? Este es un breón, ¿verdad? Seguro, es un breón. Con martillos. Ya te digo que sí, que sí con martillos. Eso puede ser un problema, porque te quita las DC. Bueno, si las bajas. Cuidadito. Que te va pegando. Oh, mira. Me voy a confiar en el Tauros GX. Y hace pan. Todo lo loco. Hay que tener aquí... Va a ser súper complicado. Igual, fíjate. Igual lo que podemos hacer es, en vez de una stretcher... O sea, en vez de dos stretchers y una... Yo, fíjate, veo aquí dos super cañas. Y o Brock. ¿Brock? Puedes llevar Brock y dos stretchers. Que me parece también... Joder. ¿Otro? Me mete el fucking galbo. ¿Seguro? ¿Por qué no? Bueno, vale, venga. ¿Te haces un ninja boy? Ya está. Oranguru. Pues ha salido mal este hombre. Creo que... Realmente creo que es uno de los mazos que más se ven beneficiados, ¿no? De la... De la... ¿Cuál mazo? El umbrio. De la... Bueno, yo te diría también que este. Bueno, pero este no es que estuviera en el formato, Jolín. Bueno. Paralel. No llevamos estadios, ¿verdad? Pues no. Bien. Full equipa, Garbodor. No, a ver. Tenemos Tauron. Llegará un momento que nos lo mate. Así que... Mala suerte. Aquí... Esto me parece muy interesante. Porque yo lo que quiero ver es cuántos objetos usa este hombre. Sí. Me parece muy interesante. Quiero ver la efectividad de Garbodor. Bueno, pero aquí tenemos... En el momento uno. Uy, ¿has tirado dos Umbreon? Sí. Ahí... Y tirando. Buah, qué pena, tío. Muy mal, eh. Muy mal. No ha sido una... Hombre, puede que lleve de un supercadena. A ver, llevarás dos. Hostia, la mancarla esa. Pues aquí yo no hago prácticamente nada. Hombre, le pegas. Sí, sí, claro. Pero ya está. Ahí me he quedado. Ha salido muy mal este hombre, la verdad. Sí. Pego y ya está. Y pegas. No tiene sentido. Y al siguiente turno, en teoría, lo matamos. Nos va a hacer 120, creo. Lo que nos hace ese síndico. O igual retira. No, nos pega. Yo no le... A mí no me... Vale. Perfecto que me quitan la macarra. El Ninja Boy. Tiramos los dos supporters, yo creo. Sí. Y... Yo no sé si decirte... La DCE no. Bajo ningún concepto. Es que puedes permitirte incluso o el L o el... Yo pienso que el L. O el Psyche. Lleva a mostrar el L. Vale, tira el L. Porque además ahora nos pone otra para L y nos echamos todas risas. Sí. Y no es plan. Vale. Nivel Ball a Jolteon o algo. Sí, bueno. Vale. ¿Sí ves? A Jolteon le va a servir para... Para... Escuchar a Jonathan cantar y salir eso es épico. Muchísimas gracias. Y gracias por haber estado en el directo. Vale. Tiene que estar muy clazy. Ha estado clazy. ¿Qué hace? Pero lo que hace. Yo no me atrevería a pegar así a un Tauros, ¿eh? Evoluciona. Sí. Me gustaría que saliese un... Yo fíjate que no. No sé si haría algo aquí, ¿eh? Y... Quédate con... No, pero te arreglas una bancada. ¿Qué es eso? O sea... Esto cuánto tiene. Oye, ¿podemos hacer el bomba ácida así de tranquilo? Sí, claro. A ver, hacemos esto. Sí, haz correo porque aquí tendrás que tirar. A ver si no sale un anillo. Esto está bien, ¿eh? ¿Una bruja para qué? Por si tiene energía básica y evoluciona, ¿qué? A mí es que me preocupa otra macarra. Pero tiene que tener estadio. Tiene tres cartas en mano. Y... Vale, vale, bruja. Y te guardas la DC. Claro, es que no quiero tirarla. Si me hace macarra, pues... Bala suerte. No tiene más historia. Así, si tiene energía básica, pues... Pues por lo menos tenemos esa salida. Uf, qué fresco esto. Sí, sí. Pero es eso. Yo lo que quiero ver es cuántos objetos... Porque... Ah, tiene uno, dos, tres. ¿No? ¿Y cuánto haríamos entonces? 60. 60. Más la Choi serían 90. Bueno, por una energía. No, pero pienso una cosa. Y si él quiere montarse va a necesitar jugar objetos, pienso yo. Sí. Qué calor ponerle 100 a Tauro. Sí, no, la verdad que... Qué valor. Qué valor. Qué valor. Pues cinta... O nada. No, 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 pega. Furia, furia. Dale, furia. ¿Qué más da? Que se entere de cuánto daño hace eso. Hombre, podríamos haber hecho si que era bruja. No, nada. Te va a hacer 30. No le interesa, de verdad. De verdad. No le interesa. A ver, luego... Si se roba energía, vale. Eso lo ha topdeckeado casi seguro. Sí, sí, lo ha topdeckeado. ¿Ves? Que te haga 30. Pa'lante. Pero no va a poner... No, no. Hay que robar una ultrabol, sería la caña. Porque haces ultrabol a Lele, o sea, Lyson, y le matas el Umbreon. Este hombre está loquísimo. Yo no me atrevería a hacerle esto a un Tauros, eh. A ver, pero porque hace esto, pero... A ver, sí. Yo metería las chovis al Garbodor. Sí. Eso seguro. A ver, ¿qué tienes en la pila? Un Ninja Boy. ¿Ninja Boy? No, no. Hay un Ninja Boy y una bruja. A ver, lo vas a querer matar. Metemos DCE en el Tauros, yo creo. DCE. Y la pregunta es, ¿hacemos suporte? Podremos hacer una cosa. A lo mejor, oye, tenemos un pelín de suerte. Mira, te cuento. Ya, hace Shaming, ¿no? No, hago super caña, meto el Lele. Y si sacamos una ultra, tenemos el Lyson para matar a ese hombre. Bueno, venga, vamos a tirarnos a la piscina. A la aventura. A la aventura con Gaia Storm. Pero, pero total. A ver, que puede no salir, ¿vale? Puede perfectísimamente. Toma, 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 toma. ¿Puede no salir? ¿Puede no salir? ¿Puede no salir? Venga, ya, anda, ya. Club de fans y... Sí, el correo. O esto. No, yo el blogger me lo quedaba, ¿eh? ¿El correo? Sí. ¿El correo afuera, no? Ajá. Vale. Vamos. Qué feo es el maldito Lele, en serio. Qué asco. O sea, qué asco. Me parece que se va a jugar muchísimo. Qué asco de formato nos vamos a encontrar, chicos. Ya no estás seguro nunca. Es que no puedes. Si antes, chicos, sufríais los Lyson, esto va a ser... Vamos. Mirad qué burrada esto, tío. O sea, es que le estamos dejando en la fucking shit. Buah. Mira, pam. El GX mejor rentado. O sea, pam. Pam, pam, pam. Madre de Dios. Dios, es que esto es un abuso brutal. Sí, sí, es un abuso. Madre de Dios. ¿Sabes? Y metiendo solo una DCE. Una DCE. Sí, una DCE en toda la partida. O sea, no estamos ya ni con Garobo. Tapulele Tauros. Ya está. Tapulele Tauros. A ver, que también hay que decirlo, que este hombre ha salido fatal. Sí, ha salido muy mal. Pero aún así. Pues mira, es que... Escúchame, aquí también otra. Sí, mete la Float y tírate Ciprés. Y total, tienes Floats en el mazo. Escúchame, que me la puedo tirar a mí mismo. El soplador. Di que sí. No, tira Ciprés, ¿no? A ver si te sale una Float. Sí. Vamos, yo tiraría Ciprés. Sí, sí. ¿Tienes probabilidades de que te salga una Float? ¿O no? Madre. Bueno, eh, no, sí. Ya está. Y evoluciona los Garbodor. Qué abuso, tío. ¿Han jugado objetos? Porque Garbodor, la verdad, es una manera de castigar. Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... No ha sido igual. Cuatro, cinco. Hostia. O sea, pues ya está pegando cien, eh. Ciento treinta con eso. Es que claro, si él se quiere montar... Aquí, al taupe se ha muerto. Sí, claro. Y a pegarle. Ah, chaval. Es que ya es... Esto es un beat sticker. Sí, sí. Te hace la mesa. Ya, es que es muy complicado que no esté... Él solo pidió ese GX a la fuerza, pues casi. Es que es eso, chicos. Es que ahora... Es que hay que tener mucho cuidado con el Tauros. No, hay que tener mucho cuidado con el formato, porque Tapu Lele te sale así, de la nada. Sí, sí. Y dice, hola, sorpresa. Me voy a coger el supporter que me salga de las narices y te desreviento. Ajá. La echamos otra, ¿no? Vamos a jugar la última, yo creo, ¿no? Que ya llevamos casi dos horas de directo. Vamos a jugar la última. A ver si conseguimos el Giratina. Y... Está dirbible, ¿eh? A diez puntitos. Y... Tontora, esto es algún... Esto tiene que ser Lulantis y Evilutions casi seguro. Eh... O... 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 Ojo, puede ser... O... 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 No, escucha, puede ser Bespiken Raichu con Evilutions o cosas así. Pues eso está perro, ¿eh? Porque, de hecho, con eso, la gente está diciendo que puede, puede, ¿no? Comillas, comillas, que vuelva Raichu porque ahora con la cinta sí que llega número. Hostia, el verdad. ¿Sabes? Porque hace 160 más 30 son 190. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser una opción. Y en este caso lamentaríamos mucho no haber jugado a Oricorio. De todos modos, yo te digo una cosa. Dices el tema del estadio. Tampoco lo veo un problema con esto, ¿eh? Ah, bueno, es cierto, que llevamos dos. Y yo no sé si hay alguna realmente, yo no sé si hay... Bueno, es que me da igual. Sí, no pasa nada por salir. Es que da igual. Y si no... Sí. El chico ninja. El ninja chico. No, a ver. Sí, habéis visto Garbodor en acción. Directamente. Energía y ciprés. Aquí. Sí, sí. O sea, yo lo tengo claro. Energía y ciprés, no tienes otra. Sí, 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 no tienes otra. Nesto a Tauros o a otro Travis. Yo haría Travis. Otro Travis, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El camino. Chun, chun, chun. Está bien, ¿eh? Está bien lo que hay. Hay solo dos DC, ¿no? Tapu Pricer. Creo que yo llevaría dos cañas. No sé cómo lo... No sé cómo lo... ¿Por qué? No sé, más que doble stretcher o como se llame. ¿Cuándo se retira Shaming? Sí, probablemente en verano. Supuestamente en verano. En septiembre. Y chicos, esta ya sí que sí es la última partida. Sí, que ya además aquí es un pelín tarde y... Sí, y bueno, pues vamos a ver. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta porque nos va a montar unas cuantas cosas. Es de Spiken, ¿no? Caga, 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 caga. Caga, caga, ítems. Caga, ítems. Bueno... Ya lleva dos, ya lleva dos. Yo tengo curiosidad porque con el estadio, ¿qué es? Chan, chan, chan. A ver, a ver, a ver. ¿Rowlet? ¿Rowlet? Es que... ¿Y un nene? No, no puede ser, no puede ser. ¿Tapu-coco? ¿Tapu-coco? No, a ver, a ver, a ver. Probablemente lo que yo estoy pensando... Probablemente lo que yo estoy pensando es que esto... Oye, pues nos va a dar una mano buenísima. A ver si no nos montaba el plume. Hostia, eso es verdad. A ver si no nos montaba el plume. Yo lo que estoy pensando aquí es que quizás... Porque sí que he visto... No os acordáis del mazo este de... ¿Cómo se llamaba? El mazo este de... Que ganó, ¿no? Que ganó el nacional de... El internacional de Brasil. Si no me equivoco, este lo que llevaba era Rejais y Glaceon. Entonces puede ser... Vale, esto es genial porque no nos han montado. No nos han montado. Y esto me interesa mucho porque yo sé que... Quiero saber cómo sería el painting de Decidueye contra Garbodor. ¿Cuántos objetos exactamente usa Decidueye? Porque claro, si se quiere montar van 1, 2, 3, 4, 5... 5, 5, me parece. 5. Entonces ya vamos a evolucionar aquí porque está pegando de... Está pegando ya de 10. Y vale, a ver. Aquí el tema es... Puedo hacer Ultra Ball o el Stretcher y puedo hacer Shaming. Es que esto es un poco complicado porque... Yo creo que le voy a hacer... Es que no quiero hacerle un N. O sea, no quiero hacer Cypress porque tiro como 20.000 energías. Y no me hace nada de gracia. Sobre todo si luego no puedo jugar la Super Caña. Y... Es que tampoco le quiero bajar el... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar el Stretcher. ¿Ponte el Pokémon? No. Aquí. Y vamos a evolucionar aquí el Garbodor. Y así ya tenemos montados los dos Garbodor. Y ahora el tema... Lo que yo no sé es si meterle la energía básica... Los últimos meses de Shaming... No, no. No lo van a reimprimir. Digo que no sé si meterle la energía aquí... Que había salido un segundo Jonathan. O... ¿Tú cómo lo ves? Porque si no quiero perder... Y solo tenemos Cypress aquí. Entonces yo estoy por meterle la energía aquí. A ver, ¿cuántas tienes aquí? ¿Cuántas tiene la pila él? De todo. 5. 5, o sea que estaríamos a 10. No, no. 5 por... 2... 10. O sea, hace 5. Claro, o sea, nos haría falta el este. Entonces yo creo que es meterle una aquí... O una al Tapu... No lo sé. O también tienes la opción de hacer... DCE y el... O sea, tienes la opción de hacer Ultra Ball... DCE Energía... No la hagas, ¿vale? Es que tenemos que hacer algo. Vale. Mete... Mete... Sí, mete eso. Mete eso. Porque así tienes para retirar. Y ya está, pasa. Venga. Esto. ¿Esto lleva Byplum? No lo sé. Vale, vamos a pensar que no. Porque si no, estamos jodidos. Si pensamos en que sí, estamos jodidísimos. Yo creo que no. Porque si lleva eléctrico y todo eso... Me parecería absurdo. Vale. De puta madre. Perfecto. A ver, yo lo que hubiera hecho es... O probablemente una de las opciones... Bien, porque eso lo matamos. Esto aquí. Sí. Y ahora sí, hay que tirarse el ciprés. A ver, déjame ver la pila que hay. Vamos, yo haría Ultra Ball. Sí, sí, sí. Ultra Ball, ¿a qué? Shimming. O Tauros. No lo sé. O otro Garbodor. Porque le le hay que guardarlo. Porque ya tenemos. Y no hay Shimming. No, está en la pila. Entonces Tauros. O... Vale, a ver si... O a nada. No, no. Tauros, Tauros. A ver si sacamos una Float. Y sería perfecto sacar una Float con eso. ¿Por qué? Para que si nos hace el Aison en algún momento... Que no nos jorobes, ¿sabes? Ajá. Porque dependemos aquí... Mazo de la... De la DC. A ver, nosotros tenemos el campo montado. A él le falta la vida para... Para hacer algo. Bueno. A ver el Stritcher. ¿Qué objetivo? Le pegamos, ¿no? Y ya está. No vamos a hacer nada. Sí, yo no haría nada. A no ser que quieras hacer la Stritcher. Por si acaso el Vile Plume y tener el Shimming. En el Mazo barra mano. Sí, pero vas a hacer Cipresa a lo mejor. Impulso, ¿no? Sí, sí. No te vas a curar nada. No, a ver. Y se sienta pelados, ¿eh? De milagro. Pero viene esa Bruja. Está bien, sí. La Bruja es buena. Está bien robada. Y ahora el tema... Claro, porque... ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántos ítems va a necesitar él para montarse? Porque nada que haga Revitalizer o nada que haga algo... Sí. Eso le puede fastidiar. Y si nosotros robamos otro Blower, ya le estamos quitando también la... Vale, yo creo que llevaba Jolteon Reyes. Joder, no caído. Sí, lo he dicho mientras no estabas. Sí, sí, porque estoy empanado. O sea, es que ya... Y es un poco tarde. Es que aquí, chicos, no hemos cenado. No tenemos comida. A ver, pero... Es que es eso. No tenemos comida. Os recordamos que está la opción del Patreon. Porque no tenemos comida. Comida para nosotros. A ver, molaría que no saliese de AiterLock. Ya ha llevado un poquito, pero... A ver, muy probablemente nos pegue de 90. Y nosotros le vamos a pegar en respuesta de 120. ¿No? Sí. 120. Él también tiene una papeleta un poco más difícil, ¿eh? Sí, porque viene un garbo... ¿Qué horas en España? A las 10 y media casi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Si se acelera, está en la mierda. O sea, porque le va a incidir negativamente. Va a ser muy curioso, ¿no? Ver cómo se juega... Sí, no tiene nada. Es que yo creo que no se... O que tiene miedo. O que tiene miedo. Metiría energía... Lyson aquí, claramente. Sí, sí. Pero vamos. Aquí no. Como una fucking... Caso. Y espérate, antes de nada. ¿Energía a Tauros o a Garbodor? Es que te fastidian los dos, ¿eh? No, a ver, a Garbodor no. Si te hacen un Lyson te fastidian los dos. No, porque... Pero bueno, esto luego puedes atacar. Entonces a Tauros, ¿no? Claro. Yo pienso que a Tauros, pues... ¿Y le hacemos bruja? No, porque ya he hecho supporter. ¿Vale? La regla básica del juego de Pokémon TCG. Redescubriendo la historia. Hombre, que sí. Aprendiendo a jugar. Podría. Oye, no hagas el tonto, anda. Ah, no está haciendo el tonto, está haciendo el tonto. Vale, Lucia. Está muy mal este hombre, ¿eh? Vale, es que encima... Reditalizer, ya van seis. Pues nos va a quedar un Garbodor... Cremita, ¿no? Escúchame, que yo sigo diciendo... ¿Dónde están? De verdad, ¿dónde están las tres Floats que llevamos? ¿Dónde están? Ah, pues en el fondo del mar. Matar y leer y leer y leer. Joder, Tapu Lele se está convirtiendo en... Un Wall. En Wall total. Qué bueno es Tapu Lele, en serio chicos, pillad mucho. Análisis. Yo creo que es mejor en Shaming. Yo dije que es distinto, que no lo puedes comparar y que Shaming te da otras cosas. Ahora estamos... ¡Wow! Se la metemos aquí. Qué fr... No, escúchame, espérate. Cuenta. Que a lo mejor lo matas de un hit con Barro. Mira, uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres. Sí, lo matas. Si sale la Float. Ah, no. No, y si no. Escúchame, yo prefiero que se la metas al Tauros, de verdad. No, jodeme. Te va a joder. Te va a joder que no se la metas al Tauros. Y la diamanía. ¿Y le pierdes una energía? Oh, Dios, una energía. ¡Ah, que se retira por uno! Sí. Qué mala gente, eh. Se lo ponemos aquí, ¿no? Sí, y pon la Float en el Tauros, por favor. La Float en el Tauros. ¿Y por qué no aquí? Ah, porque este puede atacar. Jeje. Y quito la doble. Por favor. Mete Gismaniac, por favor. Y tiro Gismaniac. ¿Estás contento? Basura avalancha. Qué puto asco de formato. Qué asco de al Garbodor, ¿no? Oh, qué asco de al L. Por si acaso, otro L. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. A ver, también le ha salido mal. No, sí, ha salido muy mal. Si nos hubiera montado el item loco, hubiera sido diferente. Hubiera sido muy diferente. Pues que tenemos un bicho que está pegando a 140. Y como juegue otro item... Y encima, por si acaso, le puedes poner Tauros para andar por culo. Madre mía. Ya está. ¿Una más o cero? No, no, ya está. Ya está, ya está. O sea, ya, chicos, por aquí ya yo creo que terminamos, que llevamos aquí un montón de horas de directo, yo creo. No, no he echado cuentas, ¿vale? Tenemos dos orillas. Dos horas justo, además. Y bueno, si queréis ver el mazo, os lo dejamos aquí. De todos modos, vamos a perfilarlo un poquito ya más... Y haremos una review. ...en privado y haremos preview del mazo. Del mazo. Haremos preview del mazo y simplemente eso. Bueno, yo, de verdad, Garbodor no me parece tan malo, ¿eh? O sea, le va a costar llegar a su número, evidentemente. Porque esto, yo pienso que es el panic contra todo lo turbo. Sí, estoy bastante de acuerdo en ello. Pero yo estoy diciendo que igual mejor doble super caña, ¿no? Lo sé, tendríamos que... Bueno, yo quiero probar este mazo. O puedes hacer... Puedes hacer doble streacher, brock o super caña. Streacher, brock. Sí, bueno, eso lo podemos más o menos... O sea, es que también depende del formato. Si ves mucho decir plume, pues yo creo que te tienes que preparar para decir plume. Está claro. Yo creo que sí. Bueno, no sé, chicos. Yo creo que sí. Y yo... Nos vamos a despedir aquí. Esperamos de verdad que os haya gustado el directo. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado estas dos horas. Ha sido súper divertido. Muy, muy divertido la parte del opening. Con los cánticos. Con los cánticos. Ha sido una pasada. Al mundo de Digimon. Así que os agradecemos por haber estado ahí, por los que habíais estado desde el principio. Probablemente ya esta semana ya os traeremos mazos de Sun and Moon. Os traeremos openings y todo lo relacionado con esta nueva expansión. Así que esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. Y bueno, pues dejadnos lo que pensáis de ello. Os recordamos, bueno, tenéis el canal por ahí en la descripción. Por si os queréis suscribir, si no lo habéis hecho todavía. También os recordamos para terminar que tenemos la opción de Patreon. Donde hay diversas modalidades. Que nos podéis ayudar, cosa que valoraríamos muchísimo. Y aparte, bueno, recompensas y una serie como de... Sí, como premios que hemos estado... Es cuestión que le echéis un vistazo, chicos. Simplemente no perdéis nada en verlo. Y a lo mejor seguramente haya algo que os pueda interesar. Y tenéis una relación más íntima con nosotros a través de esta vía. Aparte de apoyarnos y darnos de comer. Porque... Porque no tenemos, como se ha visto. Así que, bueno, Lele, el rey de esta expansión. Yo creo que va a ser el rey del formato. Muchísimas gracias por haber estado ahí, chicos. Nosotros nos vamos. Pásaos por nuestro canal. Porque vamos a tener bastante actividad estas semanas. En cuanto podamos testear un pelín los mazos. Os los presentaremos. Así que nosotros nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Y... Nos vemos pronto en el siguiente directo. Y sobre todo en el próximo vídeo. Que igual sí que nos planteamos un poquito más de directos. Porque hemos tenido una época un tanto... Ocupada. Ocupada. Entonces ahora sí que estamos un poquito más libres como para poder hacer directos. Y bueno, yo me lo he pasado bien. Hemos estado aquí... ¿Has cantado? He cantado. A lo mejor en la siguiente ya sí que me he suelto. Aunque no haya tapureles que vayan a salir. Ni doble bola sin coloras. Y sin más, chicos. Os dejamos con... El que no lo haya visto. El que haya llegado tarde. Y el que no haya podido llegar al momento. Pues lo tiene en Twitch. O sea, lo vais a poder ver. Igual que el anterior directo. Y lo vais a tener ahí disponible. Y lo subiremos en YouTube quizás en uno, dos, tres días. Ya veremos. O pronto. Sí. Lo más pronto posible. Porque son archivos pesados dos horas. Ya me dirás tú. Sí, tarda mucho en subirse. Y nos vemos, chicos. Nos vemos ya en el próximo directo. En el próximo análisis, opening o lo que sea. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Adiós.